Cristo y su justicia Autor L. Joseph Wagoner Introducción En el primer versículo del tercer capítulo de Hebreos, leemos una exhortación que comprende todo mandato dado al cristiano. Es esta. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. Hacer esto, tal como indica la Biblia, considerar a Cristo, continua e inteligentemente tal como es, lo transformará a uno, en un cristiano perfecto, puesto que contemplando, somos transformados. Los ministros del Evangelio tienen una autorización inspirada para mantener el tema Cristo continuamente ante las personas, y dirigir su atención solamente a Él. Pablo dijo a los corintios Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Primera de Corintios 2.2 Y no hay razón para suponer que esta predicación a los corintios, fuese en algún respecto diferente de su predicación a otros. En efecto, afirma que cuando Dios reveló a su Hijo en él, fue para que lo predicara entre los gentiles, y su gozo consistió, en que se le confiriese la gracia de anunciar entre los gentiles, la insondable riqueza de Cristo. Efesios 3.8 Pero el hecho de que los apóstoles hicieran de Cristo, el centro de toda su predicación, no es nuestra única razón para magnificarlo. Su nombre es el único nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4.12 Cristo mismo declaró, que ningún hombre puede venir al Padre sino por Él. Dijo a Nicodemo Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 Este levantar a Jesús, si bien hace referencia primeramente a su crucifixión, abarca más que el mero hecho histórico. Significa que Cristo debe ser levantado por todos los que crean en Él, como el Redentor Crucificado, cuya gracia y gloria son capaces de suplir toda necesidad humana. Significa que debe ser levantado en toda su inmensa hermosura y poder, como Dios con nosotros, para que su atractivo divino pueda entonces llevarnos a Él. La exhortación a considerar a Jesús, y también la razón para ello, se nos dan en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba, y el pecado, que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta, fijos los ojos en Jesús, Autor y Consumador de la fe. Quien, en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que sufrió, tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. Es sólo contemplando a Jesús, constantemente, y en oración, tal cual está revelado en la Biblia, cómo no nos fatigaremos de hacer el bien, y no desmayaremos en el camino. Debiéramos considerar a Jesús, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses, capítulo 2, versículo 3 A quien le falte sabiduría, se le invita a pedirla a Dios, quien la da a todos los hombres generosamente y sin escatimar, y la promesa es que se le dará. Pero sólo en Cristo es posible obtener la deseada sabiduría, la sabiduría que no procede de Cristo, y que por consecuencia no lleva a Él. No es más que necedad, porque Dios, como la fuente de todas las cosas, es el autor de la sabiduría. La ignorancia sobre Dios es la peor clase de necedad. Ver Romanos, capítulo 1, versículos 21 y 22 Y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Así que, quien tiene solamente la sabiduría de este mundo, en realidad no sabe nada. Y puesto que todo el poder en el cielo y en la tierra es dado a Cristo, el apóstol Pablo declara, de Cristo, que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24 Hay un texto, sin embargo, que resume brevemente todo lo que Cristo es para el hombre y provee la razón más abarcante para considerarlo. Es éste. De él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 Nosotros somos ignorantes, malos, y estamos perdidos. Cristo es para nosotros sabiduría, justificación y redención. ¿Qué cambio? De la ignorancia y el pecado a la justificación y la redención. La aspiración o necesidad más elevada del hombre La aspiración o necesidad más elevada del hombre no pueden abarcar más de lo que Cristo y sólo Cristo es para nosotros. Esta es una razón suficiente por la que los ojos de todos debieran estar fijos en él. Cristo y su justicia Autor L. Joseph Wagoner Capítulo 1 ¿Cómo consideraremos a Cristo? ¿Cómo deberíamos considerar a Cristo? Tal y como Él se reveló a sí mismo al mundo De acuerdo al testimonio que Él dio concerniente a sí mismo En ese maravilloso discurso registrado en el quinto capítulo de Juan Jesús dijo Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida Así también el Hijo da vida a los que quiere Además el Padre a nadie juzga sino que confió todo el juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió A Cristo se le recomienda la más alta prerrogativa la de juzgar Ha de recibir el mismo honor que se le debe a Dios y por la razón de que es Dios El discípulo amado da este testimonio En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios Juan capítulo 1 versículo 1 El versículo 14 aclara que el Verbo divino no es otro que Jesucristo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre El Verbo existía en el principio La mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esta expresión No le es dado al ser humano el saber cuándo cómo llegó a ser el hijo unigénito pero sabemos que era el Verbo divino no únicamente antes de que viniera a este mundo a morir sino incluso antes de que el mundo fuera creado momentos antes de su crucifixión oró Ahora Padre glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado Juan capítulo 17 versículo 5 Y más de setecientos años antes de su primer advenimiento su venida fue predicha por la palabra inspirada Pero tú Belén Efrata pequeña entre los millares de Judá de ti saldrá el que será Señor en Israel sus orígenes son desde el principio de los días de la eternidad Miqueas capítulo 5 versículo 2 Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido Juan capítulo 8 versículo 42 Pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más más allá del alcance de la mente del hombre Cristo y su justicia autor el yosef vagoner capítulo 2 Cristo Cristo Dios a Cristo se le llama Dios en muchos lugares de la Biblia declara el salmista el Dios de dioses el eterno Jehová habla y convoca la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone desde Sion de echado de hermosura resplandece Dios vendrá nuestro Dios y no callará fuego consumirá de delante de él y una poderosa tempestad lo rodeará convocará a los altos cielos y la tierra para juzgar a su pueblo juntadme a mis fieles los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos anunciarán su justicia porque Dios mismo es el juez salmo 50 versículos 1 al 6 se puede constatar que este pasaje hace referencia a Cristo 1 por el hecho ya considerado de que todo el juicio se le encomendó al hijo y 2 por el hecho de que es en la segunda venida cuando manda a sus ángeles para que recojan a sus escogidos de los cuatro vientos vendrá nuestro Dios y no callará no lo hará al contrario cuando el señor mismo descienda del cielo será con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios esta aclamación será la voz del hijo de Dios que será oída por todos aquellos que están en el sepulcro haciéndole salir de él juntamente con los justos vivos serán llevados a encontrar al señor en el aire para estar siempre con él y eso constituirá nuestra reunión con él fuego consumirá delante de él y una poderosa tempestad lo rodeará porque cuando el señor jesús se manifieste desde el cielo con sus ángeles poderosos lo hará en llamas de fuego para dar la retribución a los que no conocieron a dios ni obedecen el evangelio de nuestro señor jesucristo por eso sabemos que el salmo 50 versículos 1 al 6 es una descripción vívida de la segunda venida de cristo para la salvación de su pueblo cuando él venga será como dios poderoso uno de los títulos legítimos de cristo es dios poderoso mucho antes del primer advenimiento de cristo el profeta isaías habló estas palabras para confortar a israel porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el gobierno estará sobre su hombro será llamado maravilloso consejero dios poderoso padre eterno príncipe de paz isaías capítulo 9 versículo 6 estas no son simplemente palabras de isaías sino del espíritu de dios dios en alusión directa al hijo lo llama por el mismo título en el salmo 45 6 leemos estas palabras tu trono oh dios es eterno y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino el lector casual pudiera tomar esto como la simple alabanza del salmista pero en el nuevo testamento encontramos que es mucho más que eso vemos que es dios el padre quien habla y que se está refiriendo al hijo y lo llama dios hebreos capítulo 1 versículos 1 al 8 ese nombre no le fue dado a cristo como consecuencia de de algún gran logro sino que es suyo por derecho de herencia hablando del poder y la grandeza de cristo el escritor de hebreos dice que es hecho tanto mejor que los ángeles porque el nombre que heredó es más sublime que el de ellos un hijo toma legítimamente el nombre del padre y cristo como el hijo unigénito de dios tiene legítimamente el mismo nombre un hijo también es en mayor o menor grado una reproducción del padre hasta cierto punto tiene los rasgos y características personales de su padre no perfectamente porque no hay reproducción perfecta entre los humanos pero no hay imperfección en dios ni en ninguna de sus obras de forma que cristo es la imagen expresa de la persona del padre como hijo del dios que tiene existencia propia tiene por naturaleza todos los atributos de la deidad es cierto que hay muchos hijos de dios pero cristo es el unigénito hijo de dios y por lo tanto es el hijo de dios en un sentido en el que ninguno otro lo ha sido ni lo pudiera ser nunca los ángeles son hijos de dios como lo fue adán por creación los cristianos son hijos de dios por adopción ver romanos capítulo 8 versículos 14 y 15 pero cristo es el hijo de dios por nacimiento el escritor de la epístola a los hebreos muestra además que la posición del hijo de dios no es una a la que cristo ha sido elevada sino que la posee por derecho dice que moisés fue fiel en toda la casa de dios como un siervo y cristo como hijo es fiel sobre la casa de dios y también afirma que cristo es el constructor de la casa es el quien construye el templo del señor y lleva su gloria el propio cristo enseñó de la forma más enfática que él es dios cuando el joven rico le preguntó maestro bueno que debo hacer para heredar la vida eterna jesús antes de contestar a la pregunta le dijo porque me llamas bueno no hay sino uno solo bueno esto es dios que quiso decir jesús con estas palabras quiso desmentir el epíteto que el joven rico le dedicó pretendió insinuar que él no era realmente bueno fue un mero despliegue de modestia de ninguna manera porque cristo era absolutamente bueno a los judíos quienes constantemente lo observaban para descubrir algún punto en donde acusarlo les dijo audazmente quien de vosotros me haya culpable de pecado en toda la nación judía no se encontraba un solo hombre que lo hubiera visto hacer algo o pronunciar una palabra que tuviera siquiera la apariencia de maldad y aquellos que estaban determinados a condenarlo sólo pudieron hacerlo empleando testigos falsos contra él pedro afirma que no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca pablo declara que no conoció pecado el salmista dice él es mi roca y en él no hay injusticia y juan dice vosotros sabéis que cristo apareció para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado cristo no puede negarse a sí mismo por lo tanto no pudo decir que no era bueno es y era absolutamente bueno la perfección de la bondad y siendo que no hay ninguno bueno sino dios dado que cristo es bueno se deduce que cristo es dios y eso es precisamente lo que se propuso mostrar al joven rico eso fue también lo que enseñó a sus discípulos cuando felipe le dijo a jesús muéstranos al padre y nos basta jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido felipe el que me ha visto a mí ha visto el padre como dices muéstranos al padre juan capítulo 14 versículos 8 y 9 esto tiene la misma contundencia que la declaración yo y el padre somos uno tan completamente era cristo dios incluso estando todavía aquí entre los hombres que cuando le pidieron que mostrara al padre le bastó con decir miradme a mí y eso trae a la mente aquella frase con la que el padre introduce al unigénito adórenle todos los ángeles de dios hebreos capítulo 1 versículo 6 cristo era digno de homenaje no no sólo cuando estaba compartiendo la gloria con el padre antes que el mundo fuera cuando se hizo un bebé en Belín también entonces se ordenó a todos los ángeles de dios que lo adoraran los judíos no malinterpretaron la enseñanza de cristo acerca de sí mismo cuando afirmó que era uno con el padre los judíos tomaron piedras para apedrearlo y cuando les preguntó por cuál de sus buenas obras lo querían apedrear contestaron no queremos apedrearte por buena obra sino por blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios juan capítulo 10 versículo 33 si él hubiera sido lo que ellos consideraban un simple hombre sus palabras hubieran sido en verdad blasfemia pero era dios el objetivo de cristo al venir a la tierra fue el de revelar a dios a los hombres para que pudiesen venir a él por eso dice el apóstol pablo que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo y en juan leemos que el verbo que era dios se hizo carne en el mismo contexto se especifica a dios nadie lo vio jamás el hijo único que es dios que está en el seno del padre él lo dio a conocer juan capítulo 1 versículo 18 observemos la expresión el hijo único que está en el seno del padre tiene allí su morada y está allí como parte de la divinidad tan ciertamente cuando estaba en la tierra como estando en el cielo el uso del tiempo presente implica existencia continua presenta la misma idea que encierra la declaración de jesús a los judíos juan capítulo 8 versículo 58 antes que abraham existiera yo soy y eso demuestra una vez más su identidad con aquel que se le apareció a moisés en la zarza ardiendo quien declaró su nombre en los términos yo soy el que soy finalmente tenemos las palabras inspiradas del apóstol pablo concernientes a jesucristo por cuanto agradó al padre que en él habitase toda la plenitud colosenses capítulo 1 versículo 19 en el siguiente capítulo se nos dice en qué consiste esa plenitud que habita en él en cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad colosenses capítulo 2 versículo 9 ese es el testimonio más absoluto e inequívoco del hecho de que cristo posee por naturaleza todos los atributos de la divinidad la divinidad de cristo vendrá a ser un hecho prominente a medida que procedamos a considerar a cristo como creador cristo y su justicia autor el josef vagoner capítulo capítulo 3 cristo como creador inmediatamente a continuación del tan conocido versículo que dice que cristo el verbo es dios leemos que todas las cosas fueron hechas por él y nada de cuanto existe fue hecho sin él juan capítulo 1 versículo 3 ningún comentario puede hacer esta declaración más clara de lo que ya es por lo tanto pasamos a las palabras de hebreos capítulo 1 versículos 1 al 4 dios en estos últimos días nos habló por el hijo a quien constituyó heredero de todo por quien hizo todos los mundos el hijo es el resplandor de su gloria la misma imagen de su ser real el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra después de efectuar la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas el hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos aún más enfática si cabe son las palabras del apóstol pablo a los colosenses hablando de cristo como el único por quien tenemos redención lo describe como el que es la imagen del dios invisible el primogénito de toda la creación por él fueron creadas todas las cosas las que están en los cielos y las que están en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados o autoridades todo fue creado por medio de él y para él porque cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17 este maravilloso texto debiera ser objeto de cuidadoso estudio y constante contemplación no deja ni una sola cosa en el universo que cristo no haya creado él lo hizo todo en el cielo y en la tierra hizo todo lo que puede ser visto y todo lo que no se puede ver los tronos y los dominios los principados y los poderes en el cielo todos dependen de él para la existencia y siendo que él es antes de todas las cosas y que es creador de las mismas por él subsisten se sostienen todas las cosas eso es equivalente a lo escrito en hebreos capítulo 1 versículo 3 de que él sostiene todas las cosas por su poderosa palabra fue por la palabra como fueron creados los cielos y esa misma palabra los sostiene en su lugar y los guarda de la destrucción de ninguna manera podemos omitir en este contexto isaías capítulo 40 versículos 25 y 26 a qué pues me asemejaréis o me compararéis pregunta el santo levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas aquel que saca su ejército de estrellas llama a cada una por su nombre tan grande es su poder y su fuerza que ninguna faltará o como lo presenta más enfáticamente la traducción judía de aquel que es grande en fuerza y fuerte en poder nadie escapa que cristo es el santo que llama al ejército de los cielos por nombre y lo mantiene en su lugar es evidente por otras porciones del mismo capítulo él es de quien fue dicho con anterioridad preparad en el desierto el camino al eterno enderezad calzada en la soledad a nuestro dios él es el que viene con brazo poderoso trayendo consigo su recompensa el que como un pastor alimenta su rebaño llevando llevando a las ovejas en su seno baste una declaración más a propósito de cristo como creador se trata del testimonio del propio padre en el primer capítulo de hebreos leemos que dios nos habló por su hijo dice de él adórenlo todos los ángeles de dios de los ángeles dice hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego pero al hijo le dice tu trono oh dios es eterno y para siempre cetro de equidad el cetro de tu reino y dios el padre dice más tú oh señor en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos hebreos capítulo 1 versículos 8 al 10 aquí aquí encontramos al padre refiriéndose al hijo como dios y diciéndole tú pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son las obras de tus manos cuando el padre mismo le reconoce ese honor al hijo quien es el hombre para negárselo con lo anterior podemos concluir el testimonio concerniente a la divinidad de cristo y al hecho de que él es el creador de todas las cosas una palabra de precaución es aquí oportuna no imagine nadie que podemos exaltar a cristo en detrimento del padre o que podemos con ello menospreciar al padre eso es imposible puesto que uno solo es el interés de ambos honramos al padre al honrar al hijo tenemos presentes las palabras de pablo para nosotros hay un solo dios el padre de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos y un señor jesucristo por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos primera de corintios 8 6 tal como hemos dicho fue por él como dios hizo los mundos todas las cosas proceden finalmente de dios padre aún jesucristo mismo procedió y salió del padre pero agradó al padre que en él habitase toda la plenitud y que él fuera el agente directo e inmediato en todo acto de la creación nuestro objetivo en este estudio es mostrar la posición precisa de igualdad con el padre para que su poder para redimir sea mejor apreciado cristo y su justicia autor el yosef wagoner capítulo 4 es cristo un ser creado antes de pasar a algunas de las lecciones prácticas que encierran estas verdades debemos detenernos por unos momentos en una opinión que es sostenida sinceramente por muchos que jamás querrían deshonrar a cristo voluntariamente pero que mediante dicha concepción niegan de hecho su divinidad es la idea de que cristo es un ser creado quien mediante una especial bendición de dios fue elevado a su exaltada posición actual nadie que comparta esa opinión puede tener una idea justa de la exaltada posición que cristo ocupa realmente la opinión en cuestión está basada en una comprensión errónea de un texto el de apocalipsis capítulo 3 versículo 14 escribe al ángel de la iglesia de la odisea así dice el amén el testigo fiel y verdadero el origen de la creación de dios el pasaje se interpreta equivocadamente pretendiendo que cristo es el primer ser que dios creó que la obra de la creación de dios empezó con él pero esa opinión se opone a la escritura que declara que cristo mismo creó todas las cosas decir que dios empezó su obra de creación creando a cristo es dejar a cristo completamente fuera de la obra de la creación la palabra traducida origen es argo significando cabeza o jefe forma parte del nombre del gobernante griego arazón de la palabra arzobispo y de la palabra arcángel veamos esta última palabra cristo es el arcángel según judas 9 primera de tesalonicenses 4 16 juan 5 versículos 28 y 29 y daniel capítulo 10 versículo 21 eso no quiere decir que él es el primero de los ángeles puesto que no es un ángel sino que está sobre todos ellos significa que él es jefe o príncipe de los ángeles tal tal como un arzobispo es la cabeza de los obispos cristo es el comandante de los ángeles él creó a los ángeles así que la declaración de que él es el comienzo o cabeza de la creación de dios significa que en él tuvo sus comienzos la creación que como él mismo afirma es el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último apocalipsis capítulo 21 versículo 6 y capítulo 22 versículo 13 es la fuente en donde todas las cosas tienen su origen jamás deberíamos suponer que cristo es una criatura debido a que pablo lo llama el primogénito de toda la creación porque los mismos versículos siguientes lo muestran como el creador y no la criatura por él fueron creadas todas las cosas las que están en los cielos y las que están en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados o autoridades todo fue creado por medio de él y para él porque cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él ahora si él creó todo lo que fue creado y existió antes de todas las cosas creadas es evidente que él mismo no forma parte de las cosas creadas está por encima de toda la creación y no es una parte de ella las escrituras declaran que cristo es el unigénito hijo de dios es unigénito o engendrado no creado en referencia a cuando no nos corresponde a nosotros el inquirir ni podrían nuestras mentes comprender aún si se nos explicara el profeta Mikeas nos dice todo cuanto podemos saber acerca de ello en estas palabras pero tú belén efrata pequeña entre los millares de judá de ti saldrá el que será señor en israel sus orígenes son desde el principio desde los días de la eternidad Mikeas capítulo 5 versículo 2 hubo un tiempo cuando cristo procedió y vino de dios del seno del padre pero fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito significa sin comienzo el hecho es que cristo es el único hijo de dios y no un ser creado posee por herencia un nombre más sublime que el de los ángeles cristo como hijo es fiel sobre la casa de dios hebreos capítulo 1 versículo 4 y capítulo 3 versículo 6 y puesto que es el único hijo de dios es la misma sustancia y naturaleza de dios y posee de forma innata todos los atributos de dios porque al padre agradó que su hijo fuese la misma imagen expresa de su persona el resplandor de su gloria y lleno con la plenitud de la divinidad por consiguiente tiene vida en sí mismo posee la inmortalidad por derecho propio y puede conferirla a otros la vida es en él inherente así que no puede serle arrebatada ahora bien habiéndolo entregado voluntariamente la puede volver a tomar estas son sus palabras por eso me ama el padre porque yo doy mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo la doy de mí mismo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar este mandato recibí de mi padre juan capítulo 10 versículos 17 y 18 si alguien vuelve a entregarse a la antigua cavilación de cómo es posible que cristo sea inmortal y sin embargo muriese sólo tenemos que decirle que no sabemos no pretendemos comprenderlo todo sobre lo infinito no podemos entender cómo cristo pudo ser dios en el principio compartiendo la misma gloria con el padre antes antes de que el mundo fuera y sin embargo nacer como un bebé en belén el misterio de la crucifixión y la resurrección no es sino el misterio de la encarnación no podemos entender cómo cristo puede ser dios y sin embargo hacerse hombre por nuestro bien no podemos entender cómo pudo crear el mundo de la nada ni cómo puede resucitar a los muertos ni siquiera la manera en la que obra por su espíritu en nuestros corazones sin embargo creemos y reconocemos estas cosas debiera ser suficiente para nosotros aceptar como verdad aquello que dios ha revelado sin tropezar sobre cosas que ni siquiera la mente de un ángel puede comprender por lo tanto nos deleitamos en el poder infinito y la gloria que las escrituras declaran que cristo posee sin inquietar nuestra mente finita en vanos intentos por explicar lo infinito finalmente sabemos de la unidad divina entre el padre y el hijo por el hecho de que los dos tienen el mismo espíritu pablo después de decir que ellos que están en la carne no pueden agradar a dios continúa así pero vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios habita en vosotros el que no tiene el espíritu de cristo no es de el romanos capítulo 8 versículo 9 aquí vemos que el espíritu santo es tanto el espíritu de dios como el espíritu de cristo cristo está en el seno del padre siendo por naturaleza de la misma sustancia de dios y teniendo vida en sí mismo es llamado con toda propiedad jehová aquel que existe por sí mismo y así se lo describe en jeremías capítulo 23 versículos 5 y 6 donde leemos que el renuevo justo ejecutará juicio y justicia en la tierra y lo llamarán por el nombre de jehová jehová justicia nuestra por lo tanto que nadie que pretenda honrar a cristo le dé menos honor del que da al padre pues esto sería deshonrar al padre en la precisa medida de esa deficiencia que todos junto a los ángeles del cielo adoren al hijo sin miedo de estar adorando y sirviendo a la criatura en lugar de al criador y ahora mientras la verdad de la divinidad de cristo permanece fresca en nuestras mentes detengámonos a considerar la maravillosa historia de su humillación cristo y su justicia autor el yosef wagoner capítulo 5 dios manifestado en carne y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros juan capítulo 1 versículo 14 no existen palabras que puedan mostrar más claramente que cristo es tanto dios como hombre original originalmente solo divino tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por entre los hombres como un mortal común excepto en esos momentos en los que su divinidad fulguró como como en ocasión de la purificación del templo o cuando sus penetrantes palabras de verdad irrebatible forzaban aún a sus enemigos a confesar que nunca hombre habló como este hombre en su epístola a los filipenses pablo expresó así la humillación a la que cristo se sometió voluntariamente haya en vosotros el mismo sentir que hubo en cristo jesús quien aunque era de condición divina no quiso aferrarse a su igualdad con dios sino que se despojó de sí mismo tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 la idea es que aunque cristo era en la forma de dios siendo el resplandor de su gloria la misma imagen de su ser real hebreos capítulo 1 versículo 3 teniendo todos los atributos de dios siendo el rey del universo y aquel a quien todo el cielo se deleitaba en honrar él él no pensó que ninguna de estas cosas fuesen deseables mientras los hombres estaban perdidos y sin fuerza él no podía gozar de su gloria mientras el hombre estuviese condenado y sin esperanza así que se despojó de sí mismo se despojó de todas sus riquezas y gloria y tomó sobre sí la naturaleza del hombre a fin de poder redimirlo y así podemos armonizar la unidad de cristo con el padre con la declaración mi padre es mayor que yo juan capítulo 14 versículo 28 es imposible para nosotros entender cómo pudo cristo como dios humillarse a sí mismo hasta la muerte de cruz y es peor que inútil el que especulemos al respecto todo cuanto podemos hacer es aceptar los hechos tal como la biblia los presenta si el lector encuentra difícil armonizar algunas de las declaraciones de la biblia concernientes a la naturaleza de cristo recuerde que sería imposible expresarlo en términos que permitieran a las mentes finitas comprenderlo todo así como el injerto de los gentiles a la raíz de israel es contrario a la naturaleza tanto más la divinidad es una paradoja para la comprensión humana citaremos otros textos que nos llevarán más de cerca a la humanidad de cristo y a lo que ésta significa para nosotros ya hemos leído que el verbo se hizo carne y ahora leeremos lo que dice pablo concerniente a la naturaleza de esa carne porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne dios al enviar a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu romanos capítulo 8 versículos 3 y 4 poco será necesario reflexionar para comprender que si cristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre a fin de poder redimir al hombre tuvo que ser el hombre pecaminoso al que debió ser hecho semejante puesto que es al hombre pecaminoso a quien vino a redimir la muerte no podía tener poder sobre un hombre inmaculado como lo fue adán en el edén y no hubiese podido tener ningún poder sobre cristo si el señor no hubiera puesto en él la iniquidad de todos nosotros más aún el hecho de que cristo tomó sobre sí la carne no de un ser inmaculado sino de uno pecaminoso esto es que la carne que él asumió tenía todas las debilidades y tendencias pecaminosas a las cuales la naturaleza humana caída está sujeta se ve por la declaración de que fue hecho de la simiente de david según la carne david tenía todas las pasiones de la naturaleza humana david dice de sí mismo en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre salmo 51 5 la siguiente declaración en el libro de hebreos es muy clara a ese respecto porque de cierto no vino para ayudar a los ángeles sino a los descendientes de abraham por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante dios para expiar los pecados del pueblo y como él mismo padeció al ser tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados hebreos capítulo 2 versículos 16 al 18 si fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos entonces tuvo que sufrir todas las debilidades y estar expuesto a todas las tentaciones de sus hermanos otros dos textos muestran este punto claramente proveyendo abundante evidencia al respecto primeramente veremos segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 al que no tenía pecado dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de dios en él eso es aún más categórico que declarar que fue hecho en semejanza de carne de pecado fue hecho pecado nos encontramos ante el mismo misterio que el de la muerte del hijo de dios el cordero inmaculado de dios que no tenía pecado fue hecho pecado sin pecado sin embargo no solamente contando como pecador sino en realidad tomando sobre sí la naturaleza pecaminosa él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia así pablo dice a los gálatas que dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5 y como él mismo padeció al ser tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades sino al contrario fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hebreos capítulo 2 versículo 18 y capítulo 4 versículos 15 y 16 un punto más y podremos aprender la lección completa en relación con el hecho de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros cómo es que cristo pudo estar rodeado de flaqueza y sin embargo no cometer pecado algunos han pensado por lo leído hasta aquí que rebajamos el carácter de jesús por denigrarlo hasta el nivel del hombre pecaminoso al contrario estamos precisamente exaltando el poder divino de nuestro bendito salvador quien descendió voluntariamente al nivel del hombre pecaminoso para que pudiera exaltar al hombre a su propia pureza inmaculada la cual retuvo bajo las circunstancias más adversas su humanidad solamente veló su naturaleza divina por la cual estaba conectado inseparablemente con el dios invisible y que fue más capaz de resistir exitosamente la debilidad de la carne hubo en toda su vida una lucha la carne afectada por el enemigo de toda justicia tendía a pecar sin embargo su naturaleza divina nunca albergó ni por un momento un mal deseo ni vaciló jamás su poder divino habiendo sufrido en la carne todo lo que la humanidad pueda jamás sufrir regresó al trono del padre tan inmaculado como cuando dejó las cortes de gloria cuando descendió a la tumba bajo el poder de la muerte no pudo ser retenido por ella porque no tenía pecado pero alguien dirá no encuentro consuelo en eso dispongo ciertamente de un ejemplo pero no puedo seguirlo ya que carezco del poder que cristo tuvo él fue dios aún mientras estaba aquí en la tierra yo no soy más que un hombre sí pero puedes tener el mismo poder que él tuvo si así lo deseas él estuvo rodeado de flaqueza sin embargo no hizo pecado por el poder divino habitando constantemente en él ahora escucha las inspiradas palabras del apóstol pablo y ve lo que es tu privilegio obtener por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo de quien toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra que os dé conforme a la riqueza de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu que habite cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podáis comprender bien con todos los santos la anchura y la longitud la profundidad y la altura del amor de cristo y conocer ese amor que supera a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios efesios capítulo 3 versículos 14 al 19 se puede pedir más cristo en quien habita toda la plenitud de Dios puede habitar en nuestros corazones para que nosotros podamos ser colmados de toda la plenitud de Dios que promesa más maravillosa él puede simpatizar con nuestras debilidades habiendo sufrido todo lo que hereda la carne pecaminosa lo conoce todo y tan de cerca se identifica con sus hijos que cualquier cosa que pese sobre ellos recae igualmente sobre él y él sabe cuánto poder divino es necesario para resistirlo y si anhelamos sinceramente negar la impiedad y los deseos mundanos él es poderoso y está deseoso por darnos la fortaleza para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos todo el poder que cristo tenía habitando en él por naturaleza podemos tenerlo habitando en nosotros por su gracia ya que nos la otorga sin precio y sin medida por lo tanto cobre ánimo toda alma cansada débil y oprimida por el pecado acérquese con segura confianza al trono de la gracia donde puede estar seguro de encontrar gracia auxiliadora para la hora de la necesidad porque esa necesidad es sentida por nuestro salvador en esa misma hora le conmueve el sentimiento de nuestra flaqueza si si fuera simplemente que cristo sufrió 1800 años atrás podríamos temer que haya olvidado algo relativo a la flaqueza pero no la misma tentación que te oprime a ti le conmueve a él sus heridas están siempre frescas y vive siempre para interceder por ti qué maravillosas posibilidades hay para el cristiano qué alturas de santidad puede obtener no importa cuánto pueda guerrear contra él satanás asaltándolo donde la carne es más débil siempre puede habitar bajo la sombra del omnipotente y ser lleno con la plenitud del poder de dios el que es más fuerte que satanás puede vivir en su corazón ininterrumpidamente y por lo tanto observando los asaltos de satanás como desde una gran fortaleza puede decir todo lo puedo en cristo que me fortalece en cristo y su Justicia. Autor L. Joseph Wagoner. Capítulo 6. Importantes lecciones prácticas. Capítulo 7. No es tan solo a título de teoría interesante o de simple dogma que deberíamos considerar a Cristo como Dios y Creador. Toda doctrina de la Biblia es para nuestro beneficio práctico, y con ese propósito se la debiera estudiar. Veamos primero, ¿qué relación guarda esta doctrina con el mandamiento central de la ley de Dios? En Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, leemos estas palabras, a modo de clausura del relato de la creación. Así quedaron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La versión judea expresa más literalmente el texto. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas, y Dios terminó en el séptimo día la obra que había hecho. Veamos pues, y es muy lógico, que el mismo ser que creó, descansó. El que obró seis días creando la tierra, descansó en el séptimo, lo bendijo, y lo santificó. Pero ya hemos visto que Dios Padre creó los mundos por su Hijo Jesucristo, y que Cristo creó todo lo que existe. Por lo tanto, es inevitable concluir que Cristo descansó en ese primer séptimo día, al final de los seis días de la creación, y que lo bendijo y santificó. Por lo tanto, el séptimo día, el séptimo día, es con toda propiedad, el día del Señor. Cuando Jesús dijo a los fariseos murmuradores, Porque el Hijo del Hombre, el Señor del Sábado, Declaró su señorío sobre el mismo día, que ellos tan escrupulosamente observaban en la forma, E hizo esto con palabras que muestran que Él lo consideraba como su insignia de autoridad, Como demostrando el hecho de que Él era mayor que el templo. Por lo tanto, el séptimo día, es el memorial divinamente señalado de la creación. Es el más honrado de todos los días, Puesto que su misión especial, es traer a la mente el poder creativo de Dios, Que es la prueba de su divinidad para el hombre. Y así, cuando Cristo dijo, que el Hijo del Hombre, es Señor aún del Sábado, Señaló un hecho sublime, Nada menos, que el de ser el Creador, Siendo que el Sábado, es un recordatorio de su divinidad. ¿Qué debemos decir entonces, A la sugerencia hecha a menudo, De que Cristo cambió el día del Sábado, De un día que conmemora la terminación de la creación, A un día que carece de tal significación? Sencillamente esto, Que cambiar, o abolir el Sábado, Equivaldría, a destruir aquello, Que trae a la mente su divinidad. Si Cristo hubiera abolido el Sábado, Hubiera deshecho, la obra, De sus propias manos, Y por lo tanto, Hubiera obrado, En contra de sí mismo. Y un reino dividido, Contra sí, No puede permanecer. Pero Cristo, No se puede, Negar a sí mismo. Y en consecuencia, No cambió, Ni una jota, De aquello que él mismo estableció. Y que al testificar, De su divinidad, Lo declara, Ser digno, Del honor que merece, Por encima de todos los dioses, De los paganos. Hubiera sido tan imposible para Cristo, El cambiar el Sábado, Como hubiera sido cambiar, El hecho de que él creó, Todas las cosas en seis días, Y descansó en el séptimo. Una vez más, Las declaraciones, Tantas veces repetidas, De que el Señor es el Creador, Tienen el propósito, De ser fuente de fortaleza. Observa, Como están relacionadas, La creación, Y la redención, En el primer capítulo, De Colosenses. Para entenderlo, Leeremos los versículos, 9 al 19. Por eso también nosotros, Desde el día que lo oímos, No cesamos, No cesamos de orar por vosotros, Y pedir, Que seáis llenos, Del cabal conocimiento, De su voluntad, En toda sabiduría, E inteligencia espiritual, Para que andéis, Como es digno del Señor, A fin de agradarle en todo, Para que fructifiquéis, En toda buena obra, Y crezcáis, En el conocimiento, De Dios, Fortaleceos, Con todo poder, Conforme a la potencia, De su gloria, Para que tengáis paciencia, Y longa minidad, Y con gozo, Deis gracias al Padre, Que nos hizo aptos, Para participar, De la herencia, De los santos, En luz, Él nos libró, De la potestad, De las tinieblas, Y nos trasladó, Al reino, De su amado Hijo, En quien tenemos redención, Por su sangre, El perdón, De los pecados, Cristo, Es la imagen, Del Dios invisible, El primogénito, De toda la creación, Por él fueron creadas, Todas las cosas, Las que están en los cielos, Y las que están en la tierra, Visibles, E invisibles, Sean tronos, Sean dominios, Sean principados, O autoridades, Todo fue creado, Por medio de él, Y para él, Porque Cristo existía, Antes de todas las cosas, Y todas las cosas, Subsisten en él, Él es la cabeza del cuerpo, Que es la iglesia, Él es el principio, El primogénito, De los muertos, Para que en todo, Tengan la preeminencia, Por cuanto agradó al Padre, Que en él habitase, Toda la plenitud, No es por casualidad, Que la maravillosa declaración, Relativa, A Cristo, Como creador, Se encuentra ligada, A la declaración, De que en él, Tenemos redención, Cuando el apóstol expresa, Su deseo, De que somos fortalecidos, Con todo poder, Conforme a la potencia, De su gloria, Nos proporciona, Instrucción, Acerca de ese glorioso poder, Cuando nos habla, Acerca de la liberación, De la potestad, De la potestad, De las tinieblas, Nos dirige, Hacia el poder, Del libertador, Es para nuestro consuelo, Que se afirma, Que la cabeza, De la iglesia, Es el creador, De todas las cosas, Se nos informa, Que él sostiene, Todas las cosas, Por la palabra, Para que descansemos, En la seguridad, De que el brazo, Que sostiene, A toda la naturaleza, Es poderoso, Para cuidar, De sus hijos, Observemos, La relación, Con Isaías, Capítulo 40, Versículo 26, El capítulo, Presenta, La sabiduría, Y poder, Maravillosos, De Cristo, Al llamar, A todas las criaturas, Por sus nombres, Y al mantenerlos, A todos, En su integridad, Por su excelsa grandeza, Y por la fuerza, De su poder, ¿Por qué dices, Oh Jacob, Y hablas tú, Israel, Mi camino, Está encubierto, Al eterno, Y mi derecho, Pasa inadvertido, A mi Dios, ¿No has sabido? ¿No has oído? El Señor, Es el Dios eterno, El creador, De los fines, De la tierra, No se cansa, Ni se fatiga, Y su entendimiento, Es insondable, Efectivamente, Él da vigor, Al cansado, Y aumenta, La fuerza, Del impotente, Su poder, Es, De hecho, La capacidad, Para crear, Todo, A partir, De la nada, Por lo tanto, Puede obrar, Maravillas, En favor, De aquellos, Que carecen, De fortaleza, Puede sacar fuerzas, De debilidad, Es, Pues seguro, Que todo aquello, Que mantenga vivo, Ante la mente, El poder de Cristo, Tendrá por efecto, La renovación, De nuestra fuerza, Y ánimo espiritual, Ese es precisamente, El propósito, Del sábado, Lee el salmo 92, Que es un salmo, Dedicado al sábado, Así dicen, Los primeros, Cuatro versículos, Bueno es alabarte, Oh eterno, Y cantar salmos, A tu nombre, Oh altísimo, Anunciar tu amor, Por la mañana, Y tu fidelidad, Cada noche, Al son del decacordio, Y el salterio, En tono suave, Con el arpa, Oh eterno, Por cuanto, Me has alegrado, Con tus obras, En las obras, De tus manos, Me gozo, ¿Qué tiene esto, Que ver, Con el sábado? Está claro, El sábado, Es el memorial, De la creación, Dice el Señor, Les di también, Mis sábados, Para que fuesen, Una señal, Entre ellos, Y yo, Para que supiesen, Que yo soy el eterno, Que lo santifico, Ezequiel, Capítulo 20, Versículo 12, El salmista guardó, El sábado, Como Dios quiso, Que se guardara, Meditando acerca, De la creación, Y el maravilloso poder, Y bondad de Dios, En ella exhibidos, En ella exhibidos, Y después, Reflexionando sobre ello, Se dio cuenta, De que el Dios, Que viste los lirios, Con una gloria, Que sobrepasa, A la de Salomón, Se preocupa, Aún mucho más, Por sus criaturas, Inteligentes, Y al mirar, A los cielos, Que muestran, El poder, Y la gloria, De Dios, Y darse cuenta, Que fueron traídos, A la existencia, A partir de la nada, Le vino, El pensamiento, Alentador, De que ese mismo poder, Obraría, En él, Para liberarlo, De su flaqueza, Por lo tanto, Halló el gozo, Y la alegría, En la obra, De las manos, De Dios, El conocimiento, Del poder, De Dios, Que obtuvo, Por la contemplación, De la naturaleza, Lo llenó, De ánimo, Al comprender, Que ese mismo poder, Estaba a su disposición, Y aferrándose, A ese poder, Por la fe, Logró, Grandes victorias, Tal es el propósito, Del sábado, Llevar al hombre, Al conocimiento, De Dios, Para salvación, Resumimos así, El pensamiento, Número 1, La fe en Dios, Viene, Por el conocimiento, De su poder, Desconfiar de él, Implica ignorancia, Acerca de su poder, Para cumplir sus promesas, Nuestra fe en él, Será proporcional, Al conocimiento, Que tengamos, De su poder, Número 2, La contemplación, Inteligente, De la creación, De Dios, Nos proporciona, El verdadero concepto, De su poder, Puesto que su poder, Eterno, Y su divinidad, Se entienden, Por las cosas, Que él creó, Número 3, Es la fe, La que da la victoria, Por lo tanto, Como la fe, Viene, Por conocer, El poder, De Dios, A partir, De su palabra, Y de las cosas, Que él creó, Viene a resultar, Que ganamos, La victoria, Por la obra, De sus manos, El sábado, Entonces, Que es el memorial, De la creación, Observado, Apropiadamente, Es una gran fuente, De fortaleza, En la lucha, Del cristiano, Esta es la importancia, De Ezequiel, Capítulo 20, Versículo 12, Les di también mis sábados, Para que fuesen una señal, Entre mí y ellos, Para que supiesen que yo soy el eterno, Que los santifico, Esto es, Sabiendo, Que la voluntad de Dios, Es nuestra santificación, Mediante el uso apropiado, Del sábado, Comprendemos, Comprendemos, El poder de Dios, Para nuestra santificación, El mismo poder, Que se manifestó, En la creación, De los mundos, Se mantiene, Para la santificación, De aquellos, Que se entregan, A la voluntad de Dios, Este pensamiento, Este pensamiento, Comprendido, En su sentido, Más abarcante, Traerá con toda seguridad, Gozo, Y consuelo divinos, Al alma sincera, A la vista de lo anterior, Podemos apreciar, La fuerza, De Isaías, Capítulo 58, Versículos 13, Si retiras tu pie, De pisotear el sábado, De hacer tu voluntad, En mi día santo, Y si al sábado, Llamas delicia, Santo, Glorioso del eterno, Y lo veneras, No siguiendo tus caminos, Ni buscando tu voluntad, Ni hablando palabras vanas, Entonces te deleitarás en el Señor, Y yo te haré subir, Sobre las alturas de la tierra, Y te sustentaré, Con la herencia de Jacob tu padre, Porque la boca del eterno, Lo ha dicho. Es decir, Si se guarda el sábado, De acuerdo con el plan de Dios, Como un memorial, De su poder creativo, Como el recuerdo del poder divino, Manifestado para la salvación de su pueblo, El alma triunfante, En las obras que él hizo, Se deleitará en el Señor, Por consiguiente, El sábado, Es el gran punto de apoyo, Para la palanca de la fe, Que eleva el alma, A las alturas del trono de Dios, Poniéndolo, En comunión con él, Resumiéndolo en pocas palabras, Se podría expresar así, El poder eterno, Y la divinidad del Señor, Se revelan en la creación, Es la capacidad de crear, Lo que da la dimensión, Del poder de Dios, Pero el evangelio, Es el poder de Dios, Para salvación, Por lo tanto, El evangelio nos revela, Precisamente, El poder, Que se manifestó, Para traer los mundos, A la existencia, Ejercido ahora, Para la salvación de los hombres, Se trata en ambos casos, Del mismo poder, A la luz de esta, Gran verdad, No hay lugar, Para la controversia, Acerca, De si la redención, Es mayor que la creación, La redención, Es creación, Cristo y su justicia, Autor, L. Joseph Wagoner, Capítulo 7, Cristo, El legislador, Porque el eterno, Es nuestro juez, El señor, Es nuestro legislador, El eterno, Es nuestro rey, El mismo, Nos salvará, Isaías, Capítulo 33, Versículo 22, Consideremos ahora, A Cristo, En otro aspecto distinto, Aunque en realidad, No sea realmente diferente, Se trata, De la consecuencia natural, De su posición, Como creador, Porque el que crea, De crear, Debe ciertamente, Tener autoridad, Para guiar, Y controlar, Leemos en Juan, Capítulo 5, Versículos 22 y 23, Las siguientes palabras, El Padre, A nadie juzga, Sino que confió, Todo el juicio, Al hijo, Para que todos, Honren al hijo, Como honran al padre, Tal como Cristo, Es la manifestación, Del padre, En la creación, Así es también, La manifestación, Del padre, Legislando, Y ejecutando, La ley, Unos pocos, Textos, De la escritura, Bastarán, Para probarlo, En números, Capítulo 21, Versículos 4 al 6, Tenemos, El relato parcial, De un incidente, Sucedido, Mientras, Los hijos, De Israel, Estaban, En el desierto, Es este, Después, Partieron, Del monte, Or, Camino, Del mar rojo, Para rodear, El país, De Edom, Y el pueblo, Se impacientó, Por el camino, Y hablaron, Contra Dios, Y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste subir, De Egipto, Para morir, En este desierto, Donde no hay pan, Ni agua? Ya estamos cansados, De este pan, Tan liviano, Y el eterno, Envió, Entre el pueblo, Serpientes ardientes, Que mordían al pueblo, Y murió, Mucha gente, De Israel, El pueblo, Habló, En contra de Dios, Y en contra de Moisés, Diciendo, ¿Por qué nos has traído, Al desierto? Encontraron, Defecto, En su dirigente, Es por ello, Que fueron atacados, Por las serpientes, Ahora leamos, Las palabras del apóstol Pablo, Referentes al mismo evento, Ni tentéis a Cristo, Como algunos de ellos lo tentaron, Y perecieron por las serpientes, Primera de Corintios, Capítulo 10, Versículo 9, ¿Qué prueba esto? Que Cristo, Era el dirigente, Contra quien, Estaban murmurando, Eso queda, Aún más claro, Por el hecho, De que Moisés, Se puso, Del lado de Israel, Rehusando ser llamado, El hijo, De la hija del faraón, Y estimó, El reproche de Cristo, Mayor riqueza, Que los tesoros, De Egipto, Hebreos, Capítulo 11, Versículo 26, También, También, Primera de Corintios, Capítulo 10, Versículo 4, Donde Pablo dice, Que los padres, Todos bebieron, La misma bebida espiritual, Porque bebían, De la roca espiritual, Que los guiaba, Y la roca, Era Cristo, Así pues, Cristo, Era el dirigente, De Israel, Desde Egipto, El tercer capítulo, De Hebreos, Da fe, Del mismo hecho, Allí se nos invita, A considerar, Al apóstol, Y sumo sacerdote, De nuestra profesión, Cristo Jesús, Quien fue fiel, En toda su casa, No como un sirviente, Sino como hijo, Sobre su propia casa, Se nos dice, A continuación, Que nosotros, Somos su casa, Si retenemos, Nuestra confianza firme, Hasta el fin, Por lo tanto, El Espíritu Santo, Nos exhorta, A oír su voz, Y a no endurecer, Nuestros corazones, Tal como hicieron, Los padres, En el desierto, Porque hemos llegado, A ser, Participantes de Cristo, Si retenemos, Firme, El principio, De nuestra confianza, Hasta el fin, Entre tanto, Que se dice, Si hoy, Oí su voz, No endurezcáis, Vuestro corazón, Como en la provocación, ¿Quiénes fueron, Los que, Habiendo oído, Lo provocaron? ¿No fueron, Todos los que habían salido, De Egipto, Con Moisés, Con quienes, Estuvo, Dios, Enojado, Cuarenta años? ¿No fue, Con los que pecaron, Cuyos cuerpos, Cayeron, En el desierto? Se presenta, Aquí, Nuevamente, A Cristo, Como el dirigente, Y comandante, De Israel, En sus cuarenta años, De peregrinación, Por el desierto. Vemos lo mismo, En Josué, Capítulo 5, Versículos 13 al 15, Donde leemos, Que aquel hombre, A quien Josué vio, Cerca de Jericó, Blandiendo, Una espada, Desembainada, En su mano, En respuesta, A la pregunta, De Josué, ¿Eres de los nuestros, O de nuestros enemigos? Dijo, No, Yo soy el príncipe, Del ejército, Del eterno, Que he venido, En verdad, Nadie se atreverá, A discutir, Que Cristo, Fue el auténtico, Fue el auténtico, Dirigente de Israel, Aunque invisible, Moisés, El dirigente visible, De Israel, Se sostuvo, Como quien ve al invisible, Fue Cristo, Quien comisionó a Moisés, A ir, Y a libertar a su pueblo, Leamos ahora, Éxodo, Capítulo 20, Versículos 1 al 3, Entonces Dios habló estas palabras, Yo soy el eterno, Tu Dios, Que te saqué de Egipto, De casa de servidumbre, No tendrás otros dioses, Fuera de mí, ¿Quién habló estas palabras? Aquel que los sacó de Egipto, ¿Y quién era el dirigente de Israel, Desde Egipto? Era Cristo, Entonces, ¿Quién pronunció la ley, Desde el Sinaí? Cristo, El resplandor de su gloria, Y la misma imagen, De su ser real, Quien es la manifestación de Dios al hombre, Fue el creador, De todo cuanto haya sido creado, Y aquel, A quien se encomendó, Todo el juicio. Hay otra forma, De llegar a la demostración, De este punto, Cuando el Señor venga, Será con aclamación, Primera de Tesalonicenses, Capítulo 4, Versículo 16, Su voz, Su voz penetrará a las tumbas, Y resucitará a los muertos, Juan, Capítulo 5, Versículos 28 y 29, El Eterno bramará desde lo alto, Desde su santa morada, Dará su voz, Bramará con fuerza contra su tierra, Canción de lagareros cantará, Contra todos los habitantes de la tierra, El estruendo llegará, Hasta el fin de la tierra, Porque el Eterno, Tiene juicio contra las naciones, Él es el juez de toda carne, Y entregará a los impíos, A espada, Dice el Eterno, Comparando esto con Apocalipsis, Capítulo 19, Versículos 11 al 21, Donde Cristo, Como comandante, De los ejércitos celestiales, El Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de señores, Sale a pisar, El lagar del vino, Del furor, De la ira del Dios, Todopoderoso, Destruyendo a todos los impíos, Reconocemos que es Cristo, Quien brama, Desde su morada, Contra todos los habitantes de la tierra, Al entrar en controversia con las naciones, Joel añade algo más, Al decir, El Eterno bramará desde Sion, Tronará desde Jerusalén, Y temblarán el cielo y la tierra, Joel capítulo 3, Versículo 16, A partir de estos textos, A los que cabría añadir otros, Vemos que en la venida del Señor, A libertar a su pueblo, Él habla, Con una voz, Que hace temblar, La tierra y el cielo, Vacilará la tierra como un borracho, Será removida como una choza, Isaías capítulo 24, Versículo 20, Y los cielos desaparecerán con gran estruendo, Segunda de Pedro capítulo 3, Versículo 10, Leamos ahora, Hebreos capítulo 12, Versículos 25 y 26, Mirad que no desechéis al que habla, Porque si aquellos que desecharon, Al que hablaba en la tierra, No escaparon, Mucho menos nosotros, Si desecháramos al que habla desde el cielo, En aquel entonces, Su voz sacudió la tierra, Pero ahora prometió, Aún una vez, Y sacudiré, No sólo la tierra, Sino aún, El cielo, La ocasión, En la que la voz sacudió la tierra, Fue al promulgar la ley, Al pie del Sinaí, Un acontecimiento sobrecogedor, Sin paralelo hasta hoy, Y que no lo tendrá, Hasta que el Señor venga, Con todos los ángeles del cielo, A salvar a su pueblo, Pero observemos, La misma voz, Que entonces sacudió la tierra, Sacudirá, En el tiempo venidero, No solamente la tierra, Sino también el cielo, Y hemos visto, Que es la voz de Cristo, Que atronará, Hasta el punto de hacer temblar, El cielo y la tierra, En el desenlace, De su controversia, Con las naciones, Por lo tanto, Queda demostrado, Que fue la voz de Cristo, La que se hizo oír, En el Sinaí, Proclamando, Los diez mandamientos, Esto coincide, Exactamente, Con la conclusión lógica, De lo ya comentado, A propósito de Cristo, Como creador, Y hacedor del sábado, En efecto, El hecho de que Cristo, Sea parte de la divinidad, Poseyendo todos los atributos de ella, Igual al Padre, A todo respecto, Como creador y legislador, Es la razón básica, Del poder de la expiación, Solamente así, Es posible la redención, Cristo murió, Para llevarnos a Dios, Primera de Pedro, Capítulo 3, Versículo 18, Pero si le hubiera faltado, Un ápice, Para ser igual a Dios, No nos hubiera podido, Traer a Dios, La divinidad, La divinidad significa, La posesión, De los atributos, De la deidad, Si Cristo no hubiese sido divino, Entonces, Habríamos tenido, Solamente, Un sacrificio humano, Poco importa, Que se conceda, El que Cristo fuese, La más grande inteligencia, Creada en el universo, En ese caso, Hubiera sido, Meramente, Un ser, En obligación, De lealtad a la ley, Sin posibilidad, De mayor virtud, Que la de cumplir, Su propio deber, No habría podido, Tener justicia, Que impartir a otros, Hay una distancia infinita, Entre el más exaltado ángel, Que jamás haya sido creado, Y Dios, Por lo tanto, El ángel más exaltado, Que quepa imaginar, No podía levantar al hombre caído, Y hacerlo partícipe, De la naturaleza divina, Los ángeles pueden ministrar, Pero sólo Dios, Puede redimir, A Dios sean dadas gracias, Por salvarnos, Por la redención, Que hay en Cristo Jesús, En quien habita, Toda la plenitud, De la divinidad, Corporalmente, Y quien es, En consecuencia, Capaz de salvar, Hasta lo sumo, A los que vienen, A Dios por él, Esta verdad, Contribuye, A un, Más perfecto, Entendimiento, De la razón, Por la que, Se denomina a Cristo, El verbo de Dios, Es por medio de él, Como la voluntad, Y el poder divinos, Se dan a conocer, A los hombres, Él es, Por así decirlo, El portavoz, De la divinidad, La manifestación, De Dios, Él es quien declara, O da a conocer, A Dios, Al hombre, Plugó al Padre, Que en él, Morará toda plenitud, Y así, El Padre, No es relegado, A una posición secundaria, Como algunos imaginan, Cuando Cristo, Es exaltado, Como creador, Y legislador, Ya que la gloria, Del Padre, Brilla precisamente, A través del Hijo, Siendo que Dios, Se da a conocer, Solamente, A través de Cristo, Es evidente, Que el Padre, No puede ser honrado, Como debería serlo, Por aquellos, Que dejan de exaltar a Cristo, Como él mismo dijo, El que no honra al Hijo, No honra al Padre, Que lo envió, Juan, Capítulo 5, Versículo 23, Te preguntas, ¿Cómo puede Cristo, Ser el mediador, Entre Dios, Y el hombre, Y también, El legislador, No hemos de explicar, El cómo, Si no, Aceptar el relato, De las escrituras, De que así es, Y el que sea así, Es lo que da, Solidez, A la doctrina, De la expiación, La garantía, Que tiene el pecador, Del perdón completo, Y gratuito, Descansa en el hecho, De que el legislador mismo, Aquel, Aquel contra quien se ha revelado, Y ha desafiado, Es el que se dio por nosotros, ¿Cómo es posible, Que alguien ponga en duda, La honestidad, Del propósito de Dios, ¿O su voluntad perfecta, Para con los hombres, Cuando se dio a sí mismo, Por su redención? Porque no hay que imaginarse, Que el padre y el hijo, Estuviesen separados, En esta obra, Fueron uno en esto, Como en todo lo demás, El consejo de paz, Fue entre los dos, Zacarías capítulo 6, Versículos 12 y 13, Y aún estando aquí en la tierra, El hijo unigénito, Estaba en el seno del padre, ¡Qué maravillosa manifestación de amor! El inocente, Sufrió por el culpable, El justo, Por el injusto, El creador, Por la criatura, El hacedor de la ley, Por el transgresor de la ley, El rey, Por sus súbditos rebeldes, Puesto que Dios, No eximió, Ni aún, A su propio hijo, Sino que lo entregó, Por todos nosotros, Por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también, Con él, Gratuitamente, Todas las cosas? El amor infinito, No pudo encontrar, Mayor manifestación de sí, Bien puede decir el Señor, ¿Qué más se había de hacer, A mi viña, Que yo no haya hecho? Cristo y su justicia, Autor, L. Joseph Wagoner, Capítulo 8, La justicia de Dios, Buscad primero, El reino de Dios, Y su justicia, Y todas estas cosas, Os serán añadidas, Mateo, Capítulo 6, Versículo 33, La justicia de Dios, Dice Jesús, Es lo primero, A buscar, En esta vida, El alimento, Y la vestimenta, Son asuntos menores, En comparación, Con aquella, Dios los dará, Por añadidura, De manera, Que no es necesario, Preocuparse, Ni entregarse, A la congoja, El reino de Dios, Y su justicia, Debieran ser, El objeto principal, De la vida, En primera de Corintios, Capítulo 1, Versículo 30, Leemos, Que Cristo, Nos fue hecho, Tanto justificación, Como sabiduría, Y puesto que Cristo, Es la sabiduría, De Dios, Y en él, Habita toda la plenitud, De la divinidad, Corporalmente, Es evidente, Que la justicia, Que él fue hecho, Por nosotros, Es la justicia, De Dios, Veamos, En qué consiste, Esa justicia, En el Salmo, 119, Versículo, 172, El salmista, Interpela, De esta manera, Al Señor, Mi lengua, Canta tu palabra, Porque todos, Tus mandamientos, Son justicia, Los mandamientos, Son justicia, No sólo justicia, En abstracto, Sino, Que son la justicia, De Dios, Para comprenderlo, Leamos lo siguiente, Alzad al cielo, Vuestros ojos, Y mirad abajo, A la tierra, Porque el cielo, Se desvanecerá, Desvanecerá, Como humo, Y la tierra, Se envejecerá, Como ropa, De vestir, De la misma manera, Perecerán, Sus habitantes, Pero mi salvación, Será para siempre, Y mi justicia, No será abolida, Oídme, Los que conocéis justicia, Pueblo, En cuyo corazón, Está mi ley, No temáis afrenta, De hombre, Ni desmayéis, Por sus reproches, Isaías, Capítulo 51, Versículos 6 y 7, ¿Qué nos enseña lo anterior? Que quienes conocen la justicia de Dios, Son aquellos, En cuyos corazones, Está su ley, Y por lo tanto, Que la ley de Dios, Es la justicia de Dios, Esto se puede demostrar también, De esta otra forma, Toda injusticia, O mala acción, Es pecado, Primera de Juan, Capítulo 5, Versículo 17, Todo el que comete pecado, Quebranta la ley, Pues el pecado, Es la transgresión, De la ley, Primera de Juan, Capítulo 3, Versículo 4, El pecado, Es la transgresión, De la ley, Y es también, Injusticia, Por lo tanto, El pecado, Y la injusticia, Son idénticos, Pero si la injusticia, Es la transgresión, De la ley, La justicia, Debe ser, La obediencia, A la ley, O expresándolo, En forma, De ecuación, Injusticia, Es igual, A pecado, Primera de Juan, Capítulo 5, Versículo 17, Transgresión, De la ley, Es igual, A pecado, Primera de Juan, Capítulo 3, Versículo 4, De acuerdo, Con el axioma, De que dos cosas, Que son iguales, A una tercera, Son iguales, Entre sí, Concluimos, Que injusticia, Es igual, A transgresión, De la ley, Y enunciado, La misma igualdad, En términos positivos, Resulta que, Justicia, Es igual, A obediencia, A la ley, ¿Qué ley, Es aquella, Con respecto, A la cual, La obediencia, Es justicia, Y la desobediencia, Pecado, Es la ley, Que dice, No codiciarás, Puesto que, El apóstol Pablo, Afirma, Que esa fue la ley, Que lo convenció, De pecado, Romanos, Capítulo 7, Versículo 7, La ley, De los diez mandamientos, Pues, Es la medida, De la justicia, De Dios, Siendo, Que es, La ley, De Dios, Y que es, Justicia, Tiene, Que ser, La justicia, De Dios, No hay, Ciertamente, Ninguna, Otra, Justicia, Puesto que, La ley, Es la justicia, De Dios, Una transcripción, De su carácter, Es fácil ver, Que temer a Dios, Y guardar sus mandamientos, Es todo el deber del hombre, Ecclesiastes, Capítulo 12, Versículo 13, No piense nadie, Que su deber, Vendrá a resultar acotado, Y circunscrito, Al confinarlo, A los diez mandamientos, Porque esos son inmensos, La ley, Es espiritual, Y abarca mucho más, De lo que, El lector común, Puede discernir, A primera vista, Porque el hombre natural, No percibe, Las cosas, Del espíritu de Dios, Porque, Le son necedad, Y no las puede entender, Porque se han de discernir, Espiritualmente, Primera de Corintios, Capítulo 2, Versículo 14, Solamente pueden comprender, Su inmensa amplitud, Aquellos que meditan, En la ley de Dios, Con oración, Unos pocos textos, De la escritura, Bastarán para mostrarnos, Algo, De su inmensidad, En el sermón del monte, Cristo dijo, Oísteis que fue dicho, A los antiguos, No matarás, El que mata, Será culpable, Del juicio, Pero yo os digo, Cualquiera que se enoje, Con su hermano, Será culpado, Del juicio, Cualquiera que diga, A su hermano, Imbécil, Será culpado, Ante el Sanedrín, Y cualquiera que le diga, Fatu, Estará en peligro, Del fuego del infierno, Mateo capítulo 5, Versículo 21 y 22, Y otra vez, Oísteis que fue dicho, No cometerás adulterio, Pero yo os digo, El que mira a una mujer, Para codiciarla, Ya adulteró, Con ella, En su corazón, Versículos 27 y 28, Esto no significa, Que los mandamientos, No matarás, Y no cometerás adulterio, Sean imperfectos, O que Dios requiera, Ahora de los cristianos, Un mayor grado, De moralidad, Del que requirió, De su pueblo, Cuando se les llamaba judíos, Requiere lo mismo, De todo ser humano, En todo tiempo, Lo que hizo el Salvador, Fue simplemente, Explicar estos mandamientos, Y mostrar su espiritualidad, A la acusación tácita, De los fariseos, De que él ignoraba, Y denigraba la ley moral, Contestó diciendo, Que él vino, Con el propósito, De establecer la ley, Y que no podía, Ser abolida, Y después, Explicó, El verdadero significado, De la ley, En una manera, En que los convenció, De estarla ignorando, Y desobedeciendo, Mostró que, Aún una mirada, O un pensamiento, Pueden ser, Una violación, De la ley, Y que ésta, Disierne en verdad, Los pensamientos, Y las intenciones, Del corazón, Cristo, No reveló con ello, Una verdad nueva, Sino que sacó a la luz, Y descubrió, Una antigua verdad, La ley significaba, Tanto, Cuando él la proclamó, Desde el Sinaí, Como cuando, La explicó, En aquel monte de Judea, Cuando, En tonos, Que sacudieron la tierra, Dijo, No matarás, Significaba, No cobijarás, Ira en el corazón, No consentirás, En la envidia, La contención, Ni ninguna cosa, Que esté, En el más mínimo grado, Aparentada, Con el homicidio, Todo esto, Y mucho más, Está contenido, En las palabras, No matarás, Y así lo enseñó, La palabra, Inspirada, Del antiguo testamento, Salomón mostró, Que la ley, Tiene que ver, Tanto con las cosas, Invisibles, Como las invisibles, Al escribir, El fin, De todo el discurso, Es este, Venera a Dios, Y guarda, Sus mandamientos, Porque este, Es todo el deber, Del hombre, Porque Dios, Traerá, Toda obra, A juicio, Incluyendo, Toda cosa oculta, Buena o mala, Eclesiastes, Capítulo 12, Versículos 13 y 14, Este es el argumento, El juicio, Alcanza, A toda cosa, Secreta, La ley de Dios, Es la norma, En el juicio, Es decir, Determina, La calidad, De cada acto, Sea bueno, O malo, Por lo tanto, La ley de Dios, Prohíbe, La maldad, Tanto en los pensamientos, Como en los actos, Así pues, Concluimos, Que los mandamientos, De Dios, Contienen, Todo el deber, Del hombre, Dice el primer mandamiento, No tendrás, Otros dioses, Fuera de mí, El apóstol, Se refiere, En filipenses, Capítulo 3, Versículo 19, A algunos, Cuyo Dios, Es el vientre, Pero la aglotonería, Y la intemperancia, Son homicidio, Contra uno mismo, Y así vemos, Que el primer mandamiento, Se extiende, Hasta el sexto, Hay más, También nos dice, Que la codicia, Es idolatría, Colosenses, Capítulo 3, Versículo 5, No es posible, Violar, El décimo, Mandamiento, Sin violar, El primero, Y el segundo, En otras palabras, El décimo, Mandamiento, Converge, Con el primero, Y resulta, Que el decálogo, Viene a ser, Un círculo, Cuya circunferencia, Es tan abarcante, Como el universo, Y que contiene, Dentro de sí, El deber moral, De toda criatura, En suma, Es la medida, De la justicia, De Dios, Quien habita, La eternidad, Es pues evidente, La pertinencia, De la declaración, Los hacedores, De la ley, Serán justificados, Justificar, Significa, Hacer justo, O demostrar, La justicia, De alguien, Es evidente, Que la obediencia, Perfecta, A una ley justa, Constituiría, A uno, En una persona, Justa, El designio, De Dios, Era que todas, Sus criaturas, Rindieran, Una obediencia, Tal a la ley, Y así es, Como la ley, Fue ordenada, Para dar vida, Romanos, Capítulo 7, Versículo 10, Pero para que uno, Fuese juzgado, Como hacedor, De la ley, Sería necesario, Que hubiese guardado, La totalidad, De la ley, En cada momento, De su vida, De no alcanzar, Esto, No se puede decir, Que haya cumplido, La ley, Nadie puede ser, Un hacedor, De la ley, Si la ha cumplido, Solo en parte, Es un hecho triste, Pero cierto, Que no hay, En la raza humana, Un solo hacedor, De la ley, Porque los judíos, Y los gentiles, Están, Todos bajo pecado, Pues está escrito, No hay justo, Ni aún uno, No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios, Todos se desviaron, Se echaron a perder, No hay quien haga lo bueno, No hay, Ni aún uno, Romanos capítulo 3, Versículos 9 al 12, La ley habla, A todos los que están, Dentro de su esfera, Y en todo el mundo, No hay uno, Que pueda abrir su boca, Para defenderse, De la acusación, De pecado, Que pesa contra él, Toda boca, Toda boca queda enmudecida, Y todo el mundo, Resulta culpable, Ante Dios, Por cuanto todos pecaron, Y están destituidos, De la gloria, De Dios, Por lo tanto, Aunque los hacedores de la ley, Serán justificados, Es de todo punto, Evidente, Que por las obras de la ley, Ninguno será justificado, Delante de él, Porque por la ley, Se alcanza, El conocimiento del pecado, La ley, Siendo santa, Y justa, Y buena, No puede justificar al pecador, Es decir, Una ley justa, No puede declarar, Que el que la viola, Es inocente, Una ley que justificara, A un hombre malo, Sería una ley mala, No hay nada que criticar, En el hecho de que la ley, No pueda justificar, A los pecadores, Al contrario, Eso la exalta, De hecho, De que la ley, No declarará justos, A los pecadores, No dirá que los hombres, La han guardado, Siendo que la han violado, Es en sí, Evidencia suficiente, De que es una ley buena, Los hombres, Aplauden, A un juez terrenal, Incorruptible, Uno que no pueda, Ser sobornado, Y que no declara, Inocente, Al hombre culpable, Por lo mismo, Debieran glorificar, La ley de Dios, Que no presta, Falso testimonio, Es la perfección, De la justicia, Y por lo tanto, Está forzada, A manifestar, El triste hecho, De que nadie, De la raza de Adán, Ha cumplido, Sus requerimientos, Más aún, El hecho de que, Cumplir la ley, Sea precisamente, El deber del hombre, Implica, Que tras no haberlo alcanzado, En un punto particular, No haya ya, Recuperación posible, Los requerimientos, De cada precepto, De la ley, Son tan amplios, Toda la ley, Es tan espiritual, Que un ángel, No podría rendir, Más que simple, Obediencia, Además, La ley, Es la justicia, De Dios, Una transcripción, De su carácter, Y puesto que, Su carácter, No puede ser diferente, De lo que es, Resulta que, Ni Dios mismo, Puede ser mejor, Que la medida de bondad, Que su ley demanda, Él no puede ser mejor, De lo que es, Y la ley declara, Lo que él es, ¿Qué esperanza, Hay entonces, Para uno que ha fallado, Aunque sea, En un precepto, ¿Cómo podría añadir, Suficiente bondad, Como para recobrar, La medida completa? Aquel que intenta, Hacer eso, Se entrega, A la absurda, Pretensión, De ser mejor, De lo que Dios requiere, Sí, Aún mejor, Que Dios mismo, Pero no es simplemente, En un particular, Donde el ser humano, Han fallado, Ha errado, En todo particular, Todos se desviaron, Se echaron a perder, No hay quien haga lo bueno, No hay, Ni a un uno, Y no solo eso, Si no, Que es imposible, Para el hombre caído, Con su poder debilitado, Hacer, Ni un solo acto, Que esté, A la altura, De la norma perfecta, Lo anterior, No necesita más prueba, Que volver a recordar, El hecho de que la ley, Es la medida, De la justicia, De Dios, De seguro, No hay nadie, Tan presuntuoso, Como para reclamar, Que ningún acto, De su vida, Haya sido, O pueda ser, Tan bueno, Como si hubiese sido, Hecho por el mismo Señor, Todos deben decir, Con el salmista, Fuera de ti, No hay bien para mí, Salmo 16, 2, Este hecho, Está implícito, En claras declaraciones, De la escritura, Cristo, Quien no necesitaba, Que nadie, Le dijera nada, Acerca de los hombres, Porque él sabía, Lo que hay, En el hombre, Dijo, Porque de dentro, Del corazón de los hombres, Salen, Los malos pensamientos, Adulterios, Fornicaciones, Homicidios, Hurtos, Avaricias, Maldades, Engaños, Vicios, Envidias, Chismes, Soberbia, Insensatez, Todas estas maldades, De dentro salen, De dentro salen, Y contaminan al hombre, Marcos, Capítulo 7, Versículos 21, Y 23, En otras palabras, Es más fácil, Es más fácil hacer el mal, Que hacer el bien, Y las cosas, Que una persona, Hace, De forma natural, Son maldad, La maldad, Yace, En lo íntimo, Es parte del ser, Por lo tanto, Dice el apóstol, La mente carnal, O natural, Es contraria, A Dios, Y no se sujeta, A la ley de Dios, Ni tampoco puede, Así, Los que viven, Según la carne, No pueden agradar, A Dios, Romanos, Capítulo 8, Versículos 7 y 8, Y en otro lugar, Porque la carne, Desea contra el espíritu, Y el espíritu, Contra la carne, Los dos, Se oponen, Entre sí, Para que no hagáis, Lo que quisierais, Gálatas, Capítulo 5, Versículo 17, Puesto que la maldad, Es parte, De la misma naturaleza, Del hombre, Siendo heredada, Por cada individuo, Según, Una larga línea, De antecesores, Pecadores, Es evidente, Que cualquier justicia, Que proceda de él, Debe consistir, Solamente, En trapos de inmundicia, Al ser comparada, Con la ropa inmaculada, De la justicia, De Dios, El Salvador ilustró, La imposibilidad, De que las buenas obras, Procedan, De un corazón, Pecaminoso, En términos, Tan inequívocos, Como estos, No hay buen árbol, Que dé mal fruto, Ni árbol malo, Que dé buen fruto, Cada árbol, Se conoce, Por su fruto, No se cosechan, Higos, De los espinos, Ni de las zarzas, Se vendimian uvas, El buen hombre, Del buen tesoro, De su corazón, Saca lo bueno, Y el mal hombre, Del mal tesoro, De su corazón, Saca lo malo, Porque de la abundancia, Del corazón, Habla la boca, Lucas capítulo 6, Versículos 44 y 45, Es decir, Un hombre, No puede hacer el bien, Hasta no haber sido, Primeramente, Hecho bueno, Por lo tanto, Los actos realizados, Por una persona, Pecaminosa, No tienen posibilidad, Alguna, De hacer lo justo, Al contrario, Proviniendo, De un corazón, Impío, Son actos, Impíos, Añadiéndose, Así, A la cuenta, De su, Pecaminosidad, Solo maldad, Puede venir, De un corazón, Malo, Y la maldad, Multiplicada, No puede resultar, En un solo acto, Bueno, Por lo tanto, Es vana, La esperanza, De que una persona, Mala, Pueda venir, A ser hecha, Justa, Por sus propios, Esfuerzos, Primero, Debe ser hecha, Justa, Antes, De que pueda, Hacer el bien, Que se le requiere, Y que desearía, Hacer, El asunto, Queda, Pues así, Número 1, La ley de Dios, Es perfecta justicia, Y se demanda, Perfecta conformidad, Con ella, A todo aquel, Que quiera entrar, En el reino, De los cielos, Número 2, Pero la ley, No tiene, Una partícula, De justicia, Que poder dar, A hombre alguno, Porque todos, Son pecadores, E incapacitados, Para cumplir, Con sus requerimientos, Poco importa, Cuán diligentemente, O con cuánto tesón, Obra, El ser humano, Nada de lo que puede hacer, Es suficiente, Para colmar, La plena medida, De las demandas, De la ley, Es demasiado elevada, Como para que él, La alcance, No puede obtener justicia, Por la ley, Por las obras de la ley, Ninguno será justificado, O hecho justo, Ante él, Qué condición, Tan deplorable, Debemos obtener, La justicia, Que es por la fe, O no podemos, Entrar en el cielo, Y sin embargo, La ley, No tiene justicia, Para ninguno, De nosotros, No premiará, Nuestros esfuerzos, Más persistentes, Y enérgicos, Con la más pequeña porción, De esa santidad, Que es imprescindible, Para ver al Señor, ¿Quién entonces, Puede ser salvo? ¿Puede existir, Una cosa tal, Como personas justas? Sí, Porque la Biblia, Habla con frecuencia, De ellas, Habla de Lot, Como aquel hombre justo, Leemos, Decida al justo, Que le irá bien, Porque comerá, Del fruto, De sus acciones, Isaías capítulo 3, Versículo 10, Indicando de esta manera, Que habrá personas justas, Que recibirán la recompensa, Y se declara llanamente, Que habrá por fin, Una nación justa, En aquel día, Cantarán este canto, En tierra de Judá, Fuerte ciudad tenemos, Salud puso Dios, Por muros y antemuro, Abrir las puertas, Y entrará la gente justa, Guardadora de verdades, Isaías capítulo 26, Versículo 1 y 2, David dijo, Tu ley es la verdad, Salmo 119, 142, No es solamente verdad, Sino, Que es la suma, De toda la verdad, En consecuencia, La nación, Que guarda toda la verdad, Será una nación, Que guarda, La ley de Dios, Estará formada, Por hacedores, De su voluntad, Y entrarán, En el reino, De los cielos, De los cielos, De los cielos, Cristo y su justicia, Autor, L. Joseph Wagoner, Capítulo 9, El Señor, Nuestra justicia, La pregunta es, ¿Cómo puede obtenerse, La justicia, Requerida para que uno, Pueda entrar, En esa ciudad? Responder a esta pregunta, Es la gran obra, Del evangelio, Detengámonos, Primeramente, En la lección objetiva, O ilustración, Sobre la justificación, O impartimiento, De la justicia, El ejemplo, Nos puede ayudar, A comprender, Mejor, El concepto, Lo refiere, Lucas, Capítulo 18, Versículos 9, Al 14, En estos términos, Para algunos, Que se tenían, Por justos, Y menospreciaban, A los demás, Les contó, Esta parábola, Dos hombres, Subieron, Al templo, A orar, Uno fariseo, El otro, Publicano, El fariseo, Oraba de pie, Consigo mismo, De esta manera, Dios, Te doy gracias, Que no soy, Como los demás, Hombres, Ladrones, Injustos, Adúlteros, Ni aún, Como este, Publicano, Ayuno, Dos veces por semana, Y doy el diezmo, De todo lo que gano, Pero el publicano, Quedando lejos, Ni quería alzar los ojos al cielo, Sino que golpeaba su pecho, Diciendo, Dios, Ten compasión de mí, Que soy pecador, Os digo, Que este, Descendió a su casa, Justificado, Pero el otro no, Porque el que se enaltece, Será humillado, Y el que se humilla, Será enaltecido, Eso quedó escrito, Para mostrarnos, Cómo no debemos, Alcanzar la justicia, Y cómo sí, La debemos alcanzar, Los fariseos, No se han extinguido, Hay muchos, En estos días, Que esperan, Obtener, La justicia, Por sus propias, Buenas obras, Confían, En sí mismos, De que son justos, No siempre se jactan, Abiertamente, De su bondad, Pero muestran, De otras maneras, Que están confiando, En su propia justicia, Quizá el espíritu, Del fariseo, El espíritu, Que enumera, A Dios, Sus propias, Buenas obras, Como razón, Del favor, Esperado, Está tan extendido, Como cualquier, Otra cosa, Entre los profesos, Cristianos, Que se sienten, Postrados, En razón, De sus pecados, Saben, Que han pecado, Y se sienten, Condenados, Se lamentan, Por su situación, Pecaminosa, Y deploran, Su debilidad, Sus testimonios, Nunca se elevan, Por encima, De este nivel, A menudo, Se refrenan, De hablar, Por pura vergüenza, En las reuniones, En grupos, Y tampoco, Se atreven, A acercarse, A Dios, En oración, Después, De haber pecado, En un grado, Más intenso, De lo usual, Se abstienen, De orar, Por algún tiempo, Hasta que haya pasado, El sentido, Más acusante, De su fracaso, O hasta que se, Imaginan, Haberlo compensado, Mediante, Un comportamiento, Especialmente, Bueno, ¿Qué manifiesta, Lo anterior, Ese espíritu, Farisaico, Dispuesto, A hacer, Ostentación, De su justicia, Ante Dios, Esa mente, Que no acude, A él, A menos, Que pueda, Apoyarse, En el falso, Puntual, De su, Inimaginada, Bondad, Personal, Quieren, Poder, Decirle, Al señor, ¿Ves, Lo bueno, Que he sido, En los últimos días, Espero, Que me aceptes, Ahora, Pero, ¿Cuál es el resultado? El hombre que confió, En su propia justicia, No tenía, Ninguna, Mientras que el hombre que oró, En constricción de corazón, Dios, Ten compasión de mí, Que soy pecador, Se fue a su casa, Como un hombre justo, Cristo dice, Que se fue justificado, Es decir, Hecho justo, Es preciso observar, Que el publicano, Hizo algo más, Que lamentar, Su pecaminosidad, Pidió misericordia, ¿Qué es la misericordia? Es el favor inmerecido, Es la disposición, A tratar a un hombre, Mejor, De lo que se merece, La palabra inspirada, Dice de Dios, Como es más alto el cielo, Que la tierra, Así engrandeció, Su inmensa misericordia, Por los que lo, Reverencian, Salmo 103, 11, Es decir, La medida con que Dios, Nos trata, Mejor, De lo que merecemos, Cuando acudimos a él, Con humildad, Es equivalente, A la distancia, Entre la tierra, Y el más alto cielo, Y como nos trata, Mejor, De lo que merecemos, Alejando, Nuestros pecados, De nosotros, Ya que el siguiente, Versículo, Dice, Cuanto está lejos, El oriente, Del occidente, Alejó de nosotros, Nuestros pecados, Con esto concuerdan, Las palabras, Del discípulo amado, Si confesamos, Nuestros pecados, Dios, Es fiel, Y justo, Para perdonar, Nuestros pecados, Y limpiarnos, De toda maldad, Primera de Juan, Capítulo 1, Versículo 9, Para más declaraciones, Sobre la misericordia de Dios, Y la forma, En que se manifiesta, Ver Miqueas, Capítulo 7, Versículos 18, Y 19, Que Dios, Como tú, Que perdonas, La maldad, Y olvidas, El pecado, Del remanente, De su heredad, No retienes, Para siempre, Su enojo, Porque se deleita, En su invariable, Misericordia, Dios volverá, A compadecerse, De nosotros, Sepultará, Nuestras iniquidades, Y echará, Nuestros pecados, En lo profundo, De la mar, Vamos a leer, Ahora, La clara declaración, Bíblica, De cómo se concede, La justicia, El apóstol Pablo, Tras haber probado, Que todos pecaron, Y están, Destituidos, De la gloria, De Dios, De forma, Que, Por las obras, De la ley, Ninguno, Será justificado, Ante él, Prosigue afirmando, Que somos, Justificados, Hechos rectos, Gratuitamente, Por su gracia, Mediante, La redención, Que es, En Cristo Jesús, A quien Dios, Puso, Como propiciación, Por medio de la fe, En su sangre, Para mostrar, Su justicia, A causa, De haber pasado, Por alto, En su paciencia, Los pecados, Cometidos, Anteriormente, Con la mira, De mostrar, En este tiempo, Su justicia, A fin, De que él, Sea el justo, Y el que justifica, Al que es, De la fe, De Jesús, Romanos, Capítulo 3, Versículos 24, Al 26, Siendo justificados, Gratuitamente, De que otra manera, Podía ser, Puesto que los mejores, Esfuerzos, De un hombre, Pecaminoso, No tienen, El menor efecto, En cuanto, A producir justicia, Es evidente, Que la única manera, En la que es posible, Obtenerla, Es como un don, En Romanos, Capítulo 5, Versículo 17, Pablo la presenta, Claramente, Como un don, Porque, Si por el delito, De uno, Reinó la muerte, Mucho más, Reinará en vida, Por uno solo, Por Jesucristo, Los que reciben, La abundancia, De la gracia, Y del don, Gratuito, De la justicia, Es debido, A que la justicia, Es un don, Por lo que, La vida eterna, Que es la recompensa, De la justicia, Es el don, De Dios, Mediante, Cristo Jesús, Señor nuestro, Cristo, Ha sido establecido, Por Dios, Como el único, A través de quien, Puede obtenerse, El perdón, De los pecados, Y ese perdón, Consiste, Simplemente, En la declaración, De su justicia, Que es la justicia, De Dios, Para remisión, De los pecados, Dios, Que es rico, En misericordia, Y que se deleita, En ella, Pone su propia justicia, Sobre el pecador, Que cree, En Jesús, Como sustituto, Por sus pecados, Se trata, De un intercambio, Extremadamente, Beneficioso, Para el pecador, Y no es, Pérdida, Para Dios, Ya que es, Infinito, En santidad, Y es imposible, Que la fuente, Resulte, Esquilmada, La escritura, Que acabamos, De considerar, Romanos, Capítulo 3, Versículos, 24 al 26, No es, Sino, Otra forma, De exponer, La idea, Contenida, En los versículos, 21 y 22, En el sentido, De que por las obras, De la ley, Nadie será justificado, El apóstol, Añade, Pero ahora, Aparte, De la ley, La justicia, De Dios, Se ha manifestado, Respaldada, Por la ley, Y los profetas, La justicia, De Dios, Por medio, De la fe, En Jesucristo, Para todos, Los que creen, En él, Dios pone, Su justicia, Sobre el creyente, Lo cubre, Con ella, Para que su pecado, No aparezca más, Entonces, El que ha sido, Perdonado, Puede exclamar, Con el profeta, En gran manera, Me gozaré, En el eterno, Me alegraré, En mi Dios, Porque me vistió, De vestidos, De salvación, Me rodeó, De un manto, De justicia, Como a novio, Me atavió, Como a novia, Ataviada, De sus joyas, Isaías, Capítulo 61, Versículo 10, Pero, ¿Qué hay sobre, La justicia, De Dios, Sin la ley? ¿Cómo concuerda, Esa declaración, Con aquella otra, De que la ley, Es la justicia, De Dios, Y que fuera, De sus requerimientos, No hay justicia? No hay aquí, Contradicción, La ley, No es algo ajeno, A este proceso, Observemos, Cuidadosamente, ¿Quién dio la ley? Cristo, ¿Cómo la pronunció? Como uno, Teniendo autoridad, Como Dios, La ley salió de él, Tanto como del Padre, Y es simplemente, Una declaración, De la justicia, De su carácter, Por lo tanto, La justicia, Que viene, Por la fe, De Cristo Jesús, Es la misma justicia, Que está, Personificada, En la ley, Y esto, Lo demuestra, El hecho, De que es, Respaldada, Por la ley, Romanos, Capítulo 3, Versículo 21, Tratemos, De imaginar, La escena, De un lado, Está la ley, Como presto, Testigo, Contra el pecador, No puede cambiar, Y nunca, Declarará justo, Al que es pecador, El pecador convicto, Trata, Vez tras vez, De obtener justicia, De la ley, Pero ésta, Resiste, Todos sus avances, Es imposible, Sobornarla, Con ninguna cantidad, De penitencias, O profesas, Buenas obras, Pero entra, En escena, Tan lleno, De gracia, Como de verdad, Y llama, Al pecador, Así, El pecador, Cansado, Finalmente, De su vana lucha, Por conseguir, La justicia, Mediante, La ley, Oye, La voz de Cristo, Y corre, A sus brazos, Tendidos, Refugiándose, En él, Queda cubierto, Con la justicia, De Cristo, Y resulta, Que ha obtenido, Mediante, La fe, En Cristo, Aquello, Que tanto, Procuró, En vano, Tiene la justicia, Que la ley, Requiere, Y se trata, Del artículo, Genuino, Porque, Lo obtuvo, De la fuente, De la justicia, Del mismo lugar, De donde vino, La ley, Y la ley, Testifica, Sobre, La autenticidad, De esta justicia, Dice, Que, Mientras, El hombre, La retenga, Irá al tribunal, Y lo defenderá, De todos, Sus acusadores, Da fe, De que es, Un hombre justo, La justicia, Que es, Por la fe de Cristo, La justicia, Que viene de Dios, Por la fe, Filipenses, Capítulo 3, Versículo 9, Dio a Pablo, La seguridad, De que estaría, A salvo, En el día de Cristo, No hay, En la transación, Nada que objetar, Dios es justo, Al mismo tiempo, El que justifica, Al que cree, En Jesús, En Jesús, Mora, Toda la plenitud, De la divinidad, Es igual al Padre, En todo atributo, Por consiguiente, La redención, Que hay en él, La capacidad, Para recuperar, Al hombre perdido, Es infinita, La rebelión, Del hombre, Es, Contra el hijo, Tanto como, Contra el padre, Puesto que los dos, Son uno, Por lo tanto, Cuando Cristo, Cedió, Por nuestros pecados, Era el rey, Sufriendo, Por los súbditos, Rebeldes, El ofendido, Perdonando, Pasando por alto, La ofensa, Del infractor, Nadie podrá negar, A un hombre, El derecho, Y el privilegio, De perdonar, Cualquier, Cualquier ofensa, Cometida, Contra él, Entonces, ¿Por qué, Cabilar, Cuando Dios, Ejerce, El mismo derecho? Ciertamente, Tiene todo el derecho, De perdonar, La injuria, Cometida, Contra él, Y con mayor razón, Aún, Puesto que vindica con ello, La integridad de su ley, Al someterse, En su propia persona, A la penalidad, Que el hombre merecía, Es cierto, Que el inocente, Sufrió, En lugar del pecador, Pero el divino sufriente, Cedió a sí mismo, Voluntariamente, A fin de poder hacer, Con justicia, Hacia su gobierno, Lo que su amor, Le motivaba a hacer, Pasar por alto, La injuria, Que se le infligió, Como gobernante, Del universo, Leamos ahora, La declaración, Que Dios mismo hace, Sobre su propio nombre, Una declaración, Dada, En una de las peores, Circunstancias, De desprecio, Que sea posible, Manifestar contra él, Entonces, El eterno, Descendió en la nube, Y estuvo allí, Con él, Y proclamó su nombre, El señor pasó, Ante Moisés, Y proclamó, Oh eterno, Oh eterno, Oh eterno, Dios compasivo, Y bondadoso, Lento para la ira, Y grande en amor, Y fidelidad, Que mantiene, Su invariable amor, A millares, Que perdona la iniquidad, La rebelión, Y el pecado, Y no deja sin castigo, Al malvado, Éxodo capítulo 34, Versículos 5 al 7, Este es el nombre de Dios, Es el carácter, En el cual, Se revela a sí mismo al hombre, La luz, En la cual desea, Que el hombre, Lo considere, Pero, ¿Qué hay acerca, De la declaración, De que, No dejará, Sin castigo, Al malvado? Esto encaja, A la perfección, Con su longanimidad, Su bondad, Super abundante, Y su perdón, De la transgresión, De su pueblo, Es cierto, Que Dios, Dios no deja, Sin castigo, Al malvado, No podría, Hacer eso, Y continuar, Siendo un Dios justo, Pero hace, Algo muchísimo mejor, Elimina la culpa, De forma, Que el que fuera, Antes culpable, No necesita, Ya ser absuelto, Es justificado, Y considerado, Como si nunca, Hubiese pecado, Nadie desconfíe, De la expresión, Poniéndole la justicia, Como si eso, Implicara, Hipocresía, Algunos, Mostrando, Una singular falta, De apreciación, Hacia el don, De la justicia, Han afirmado, No querer, Una justicia, Que se pusiera, Sino, Más bien, La justicia, Que surge, De la vida, Despreciando, Con ello, La justicia, De Dios, Que es por la fe, De Cristo Jesús, Para todos, Y sobre todos, Los que creen, Estamos, Estamos de acuerdo, Con protestar, Contra la hipocresía, Una forma, De piedad, Sin el poder, Pero, Nos gustaría, Que el lector, Tuviese, Esto presente, Hay, Una diferencia, Infinita, Dependiendo, De quien, Pone la justicia, Si tratamos, De ponernosla, Nosotros mismos, Entonces, Realmente, No obtenemos, Más, Que trapos, De inundicia, Poco importa, El buen aspecto, Que pueda, Ofrecer, A nuestra vista, Pero cuando, Es Cristo, Quien nos viste, Con ella, No debe ser, Despreciada, O rechazada, Observemos, La expresión, De Isaías, Me rodeo, De un manto, De justicia, La justicia, Con la que, Cristo nos cubre, Es justicia, Que cuenta, Con la aprobación, De Dios, Y satisface, A Dios, Los hombres, No debieran, Ciertamente, Tratar, De concebir, Algo mejor, Pero avancemos, Un paso más, Y desaparecerá, Toda dificultad, Leemos, Zacarías, Capítulo 3, Versículo 1 al 5, El Señor, Me mostró, Al sumo sacerdote, Josué, Que estaba de pie, Ante el ángel, Del eterno, Y Satanás, Estaba a su derecha, Para acusarlo, Dijo, El eterno, A Satanás, El Señor, Te reprenda, O Satanás, El Señor, Que ha elegido, A Jerusalén, Te reprenda, ¿No es este, Un tizón, Arrebatado, Del incendio? Josué, Estaba, Ante el ángel, Vestido, De ropa sucia, El ángel, Mandó, A los que estaban, Ante él, Quitadle esa ropa sucia, Entonces, Dijo a Josué, Mira, Que he quitado, Tu pecado de ti, Y te vestí, De ropa de gala, Después dijo, Pongan mitra, Limpia, Sobre su cabeza, Y pusieron, Una mitra limpia, Sobre su cabeza, Y lo vistieron, De ropa limpia, Mientras el ángel, Del eterno, Estaba presente, Música, Obsérvese, Que el serle quitadas, Las vestiduras viles, Significaba, Hacer pasar, La iniquidad, De la persona, Y vemos así, Que cuando Cristo, Nos cubre, Con el manto, De su propia justicia, No provee, Un cubridero, Para el pecado, Sino, Que quita, El pecado, Y eso muestra, Que el perdón, De los pecados, Es más, Que una simple forma, Más, Más que una simple consigna, En los libros, De registro, Del cielo, Al efecto, De que el pecado, Sea cancelado, El perdón, De los pecados, Es una realidad, Es algo tangible, Algo que afecta, Vitalmente al individuo, Realmente, Lo absuelve, De culpabilidad, Y si es absuelto, De culpa, Es justificado, Es hecho justo, Ciertamente, Ha experimentado, Un cambio radical, Es en verdad, Otra persona, Así es, Puesto que es en Cristo, En quien obtuvo, Esa justicia, Para remisión, De los pecados, La obtuvo solamente, Estando en Cristo, Pero, Si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, Por lo tanto, El pleno, Y amplio, Perdón de los pecados, Trae consigo, Ese maravilloso, Y milagroso cambio, Conocido, Como el nuevo nacimiento, Porque un hombre, No puede llegar, A ser una nueva criatura, De no ser, Mediante, Un nuevo nacimiento, Es lo mismo, Que tener, Un corazón nuevo, O un corazón limpio, El corazón nuevo, Es un corazón, Que ama la justicia, Y odia al pecado, Es un corazón, Dispuesto, A ser conducido, Por los caminos, De la justicia, Un corazón tal, Es lo que el Señor, Quiso para Israel, Ojalá hubiese, En ellos, Un corazón tal, Que me reverencien, Y guarden, Todos los días, Mis mandamientos, Así les irá bien, A ellos, Y a sus hijos, Para siempre, Deuteronomio, Capítulo 5, Versículo 29, Resumiendo, Se trata, De un corazón, Libre, De amor, Al pecado, Tanto, Como de culpabilidad, De pecado, Pero, ¿Qué es lo que hace, A un hombre, Desear, Sinceramente, El perdón, De sus pecados? Es, Simplemente, Su odio, Contra ellos, Y su deseo, De justicia, Inspirados, Por el Espíritu Santo, El Espíritu, Contiende, Con todos, Los hombres, Viene, Como reprensor, Cuando se presta, Oído, A su voz, De reproche, Asume, De inmediato, El papel, De consolador, La misma, Disposición, Dócil, Y sumisa, Que hace, Que la persona, Acepte, El reproche, Del Espíritu, Lo llevará, También, A seguir, Las enseñanzas, Del Espíritu, Y Pablo, Dice, Que todos, Los que son, Guiados, Por el Espíritu, De Dios, Estos son, Hijos, De Dios, Romanos, Capítulo 8, Versículo 14, Una vez más, ¿Qué es lo que trae, La justificación, O perdón, De los pecados? Es la fe, Porque Pablo dice, Así, Habiendo sido, Justificados, Por la fe, Estamos en paz, Con Dios, Por medio, De nuestro Señor, Jesucristo, Romanos, Capítulo 5, Versículo 1, La justicia, De Dios, Es dada, Y puesta, Sobre todo, Aquel, Que cree, Pero ese mismo ejercicio, De la fe, Hace de la persona, Un hijo, De Dios, Porque el apóstol Pablo, Dice más, Todos sois hijos de Dios, Por la fe, En Cristo Jesús, Gálatas, Capítulo 3, Versículo 26, La carta de Pablo, A Tito, Ilustra el hecho, De que todo aquel, Cuyos pecados, Son perdonados, Viene a ser, De inmediato, Un hijo de Dios, Primeramente, Trae a consideración, La condición malvada, En la que estábamos, Anteriormente, Para decir, A continuación, Pero cuando se manifestó, La bondad de Dios, Nuestro salvador, Y su amor, Hacia los hombres, Nos salvó, No por obras de justicia, Que nosotros, Hubiéramos hecho, Sino, Por su misericordia, Por el lavado, Regenerador, Y renovador, Del Espíritu Santo, Que derramó, En nosotros, En abundancia, Por Cristo Jesús, Nuestro salvador, Para que, Justificados, Por su gracia, Seamos herederos, Según, La esperanza, De la vida eterna, Tito, 3, Versículos, 4 al 7, Obsérvese, Que es siendo, Justificados, Por su gracia, Como somos, Hechos, Herederos, Ya hemos visto, En romanos, Capítulo 3, Versículos, 24 y 25, Que esta, Justificación, Por su sangre, Es mediante, La fe, En Cristo, Pero, Gálatas, Capítulo 3, Versículo 26, Nos dice, Que la fe, En Cristo Jesús, Nos hace, Hijos, De Dios, Por lo tanto, Podemos, Saber, Que todo, El que ha sido, Justificado, Perdonado, Por la gracia, De Dios, Es un hijo, Y un heredero, De Dios, Esto muestra, Que carece, De base, La suposición, De que una persona, Tuviese, Que pasar, Por un cierto, Periodo, De prueba, Y obtener, Un cierto grado, De santidad, Antes, Que Dios, Lo acepte, Como a hijo, Él nos recibe, Tal como somos, No es, Por nuestra, Benignidad, Por lo que nos ama, Sino, Por nuestra, Necesidad, Nos recibe, No por algún bien, Que vea, En nosotros, Sino, Por el propio bien, Que hay en él, Y por lo que él sabe, Que su poder divino, Es capaz, De hacer, De nosotros, Es solamente, Cuando nos damos cuenta, De la maravillosa, Exaltación, Y santidad, De Dios, Y de que viene, A nosotros, En nuestra, Condición, Pecaminosa, Y degradada, Para adoptarnos, En su familia, Cuando podemos, Apreciar, La fuerza, De la exclamación, Del apóstol, Mirad, Que gran amor, Nos ha dado, El Padre, Que seamos, Llamados, Hijos, De Dios, Primera de Juan, Capítulo 3, Versículo 1, Todo el que haya recibido, Ese honor, Se purifica, Tal como él es puro, Dios, No nos ha adoptado, Como a sus hijos, Porque seamos buenos, Si no, A fin de poder, Hacernos buenos, Dice Pablo, Pero Dios, Que es rico, En misericordia, Por su gran amor, Con que nos amó, Aun cuando estábamos, Muertos en pecado, Nos dio vida, Junto con Cristo, Por gracia, Habéis sido salvos, Y con él, Nos resucitó, Y nos sentó, En el cielo, Con Cristo Jesús, Para mostrar, En los siglos venideros, La abundante riqueza, De su gracia, En su bondad, Hacia nosotros, En Cristo Jesús, Efesios, Capítulo 2, Versículos 4 al 7, Y después añade, Porque por gracia, Habéis sido salvos, Por la fe, Y esto, No proviene, De vosotros, Sino que es, El don de Dios, No por obras, Para que nadie, Se gloríe, Porque somos, Hechura suya, Creados en Cristo Jesús, Para buenas obras, Que Dios de antemano, Preparó, Para que anduviésemos, En ellas, Este pasaje, Muestra, Que Dios nos amó, Mientras estábamos, Todavía, Muertos en pecados, Nos da su espíritu, Para vivificarnos, En Cristo, Y el mismo espíritu, Dirige, Nuestra adopción, En la familia divina, Nos adopta, Para que, Como nuevas criaturas, En Cristo, Podamos hacer, Las buenas obras, Que Dios preparó, Nos da su espiritismo, Gracias por ver el video. Cristo y su justicia. Autor L. Josef Wagoner. Capítulo 10. Aceptos en el amado. Capítulo 10. Aceptos en el amado. Aceptación por Dios. Escribo esto para el beneficio de los tales, y no confundiré sus mentes con especulaciones, sino que procuraré señalarles las sencillas promesas de la palabra del Señor. ¿Me recibirá el Señor? Contesto con otra pregunta. ¿Recibirá un hombre aquello que ha comprado? ¿Si vas al almacén y haces una compra, recibirás la mercancía al serte entregada? Claro que lo harás. El hecho de que compraste la mercancía, y de que pagaste tu dinero por ella, es suficiente prueba, no solamente de que estás dispuesto, sino ansioso de recibirla. Si no la quisieras, no la habrías comprado. Más aún. Cuanto más hayas pagado por la mercancía, más ansioso estarás por recibirla. Si el precio que pagaste es enorme, y casi has dado tu vida para obtenerla, no hay duda de que aceptarás el artículo al serte entregado. Estarás preocupado, no vaya a producirse algún error en la entrega. Ahora apliquemos esta ilustración sencilla y cotidiana al caso del pecador que acude a Cristo. En primer lugar, Él nos ha comprado. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. El precio que pagó por nosotros fue su propia sangre, su vida. Pablo dice a los santos de Éfeso, mirad por vosotros, y por todo el rebaño, en medio del cual, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta de vuestros padres, No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Él se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, Conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. No compró a cierta clase, sino a todo un mundo de pecadores. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Jesús dijo, El pan que daré, por la vida del mundo, es mi carne. Juan, capítulo 6, versículo 51. Cuánto aún éramos débiles. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos, capítulo 5, versículo 6 y versículo 8. El precio pagado fue infinito. Por lo tanto, podemos saber que realmente deseaba aquello que compró. Estaba determinado a obtenerlo. No podía estar satisfecho sin ello. Pero no soy digno. Es decir, sientes que no vales el precio que pagó por ti, y por lo tanto, temes venir. No sea que Cristo repudie la compra. Podrías albergar algún temor a ese respecto, si la venta no hubiera sido sellada, y el precio no hubiera sido pagado ya. Si Cristo decidiera no aceptarte, debido a que no vales el precio, no solamente te perdería a ti, sino también todo lo que pagó. Aunque la mercancía no valiese lo que pagaste por ella, no serías tan inconsecuente como para despreciarla. preferirías obtener algo a cambio de tu dinero, que no obtener nada. Pero hay más. No tienes motivo para preocuparte por lo que respecta al valor. Cuando Cristo vino a la tierra, interesado en esa compra, no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque Él sabía lo que hay en el hombre. Juan capítulo 2 versículo 25 Él hizo la compra con los ojos bien abiertos, y sabía el valor exacto de aquello que compraba. No está en absoluto decepcionado cuando vienes a Él, y ve que no posees ningún valor. En nada te has de preocupar por el asunto del valor. Si Él, con pleno conocimiento del caso, se sintió satisfecho de hacer esa transacción, deberías ser el último en quejarte. Efectivamente, la maravillosa verdad es que te compró por la precisa razón de que no eres digno. Su ojo, experimentado, vio grandes posibilidades en ti, y te compró. No por el valor que tuvieras o tengas ahora, sino por lo que Él puede hacer de ti. Te dice, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones, por mi bien. Isaías capítulo 43 versículo 25 Nosotros carecemos de justicia. Es por eso que nos compró, para que seamos hechos la justicia de Dios en Él. Dice Pablo, Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10 El proceso es el siguiente. Efesios capítulo 2 versículos 3 al 10 Entre ellos, todos nosotros también, vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él, nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. En su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios de antemano preparó, para que anduviésemos en ellas. Hemos de servir para la alabanza y la gloria de su gracia. Eso nunca podría ser así, si es que hubiéramos sido dignos, previamente, de todo lo que pagó por nosotros. En ese caso, no habría gloria para Él en esa obra. No podría, en las edades venideras, mostrar en nosotros las riquezas de su gracia. Pero cuando Él nos toma, indignos como somos, y nos presenta finalmente, sin mancha, delante del trono, será para su gloria. Será para su gloria por siempre. Y entonces nadie se atribuirá valor a sí mismo. Los ejércitos santificados se unirán por la eternidad, diciendo a Cristo, digno eres tú, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino, y sacerdotes para servir a nuestro Dios. El Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9, 10 y 12 Ciertamente, debiera desecharse toda duda con respecto a si Dios nos acepta, pero no sucede así. El limpio corazón incrédulo alberga dudas todavía. Creo todo esto, pero detengámonos aquí. Si realmente creyeras, no habría ningún pero. Cuando se añade el pero a la declaración de creer, realmente se quiere decir, creo, pero no creo. Continúas así. Tal vez estés en lo cierto, pero, creo las declaraciones bíblicas que ha citado, pero la Biblia dice que, si somos hijos de Dios, tendremos el testimonio del Espíritu, y tendremos el testimonio en nosotros, y yo no siento tal testimonio. por lo tanto, no puedo creer que sea de Cristo. Creo su palabra, pero no tengo el testimonio. Entiendo tu dificultad. Veamos si es posible eliminarla. Con respecto a pertenecer a Cristo, tú mismo puedes decir eso. ¿Has visto lo que Él entregó por ti? Ahora, la pregunta es, ¿te has entregado tú a Él? Si lo has hecho, puedes tener la seguridad de que te ha aceptado. Si no eres de Él, es únicamente porque has rehusado entregarle aquello que compró ya. Le estás defraudando. Él dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Romanos capítulo 10, versículo 21. Te ruega que le entregues lo que compró y pagó. Sin embargo, tú rehúsas hacerlo. Para acusarlo después de no estar dispuesto a recibirlo o a recibirte. Pero si te has entregado a Él de corazón, puedes estar seguro de que te ha recibido. en cuanto a que crees sus palabras, aún dudando si te acepta o no, debido a que no sientes el testimonio del Espíritu en tu corazón, permíteme que insista en que no crees. Si creyeras, tendrías el testimonio. Escucha su palabra. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace mentiroso. Porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10 Creer en el Hijo es simplemente creer en su palabra y en lo escrito acerca de Él. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. No puedes tener el testimonio hasta que no creas y tan pronto como creas tienes el testimonio. ¿Cómo? Porque tu creencia en la palabra de Dios es precisamente el testimonio. Lo dice Dios. La fe es la sustancia de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. Hebreos capítulo 11 versículo 1 Si oyeses a Dios decirte a viva voz que eres su Hijo considerarías eso suficiente testimonio. Bien pues cuando Dios habla en su palabra es lo mismo que si hablara con voz audible y tu fe es la evidencia de que oyes y crees. Este es un asunto tan importante que vale la pena prestarle cuidadosa consideración. Leamos un poco más acerca del testimonio. Primero leamos que somos todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 26 Esta es una confirmación positiva de lo dicho a propósito de nuestra incredulidad en el testimonio. Nuestra fe nos hace hijos de Dios pero ¿cómo obtenemos esta fe? La fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17 Pero ¿cómo podemos obtener fe en la palabra de Dios? Cree simplemente que Dios no puede mentir. Muy difícilmente llamarías a Dios mentiroso en su propia presencia pero eso es lo que haces si no crees en su palabra. Todo lo que tienes que hacer para creer es creer. La palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón. Está en la palabra de fe que predicamos. Así si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se hace confesión para salvación. Pues la escritura dice todo el que crea en él no será avergonzado. Romanos capítulo 10 versículos 8 al 11 Esto concuerda con el testimonio de Pablo. El mismo Espíritu testifica a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17 Este Espíritu que testifica a nuestro Espíritu es el Consolador que Cristo prometió. Juan capítulo 14 versículo 16 Y sabemos que su testimonio es verdadero porque es el Espíritu de verdad. Ahora ¿Cómo da testimonio? Trayendo a nuestra memoria la palabra que fue escrita. Él fue quien inspiró esas palabras y por lo tanto cuando las trae a nuestra memoria es lo mismo que si nos estuviera hablando directa y personalmente. Presenta ante nuestra mente la palabra que hemos citado en parte. Sabemos que es verdadera pues Dios no puede mentir. Despachamos a Satanás con su falso testimonio en contra de Dios y creemos a la palabra. Al creerla sabemos que somos hijos de Dios y clamamos Abba Padre. Entonces la gloriosa verdad se despliega con mayor claridad ante nuestra alma. la repetición de las palabras las hace una realidad para nosotros. Él es nuestro Padre nosotros somos sus hijos. Qué gozo da ese pensamiento. Vemos pues que el testimonio que tenemos en nosotros no es un simple sentimiento o emoción. Dios no pide que pongamos nuestra confianza en un indicador tan poco fiable como nuestros sentimientos. Según la Escritura aquel que confía en su propio corazón es necio. El testimonio en el que debemos confiar es la inmutable palabra de Dios y mediante el Espíritu podemos tener en nuestros corazones un testimonio tal. Gracias a Dios por su don inefable. Esta seguridad no nos exime de ser diligentes ni nos lleva a la descuidada indolencia como si ya hubiéramos alcanzado la perfección. Debemos recordar que Cristo no nos acepta a causa de nosotros sino a causa de Él. No porque seamos perfectos sino porque en Él podemos avanzar hacia la perfección. Nos bendice no porque hayamos sido tan buenos como para merecer la bendición, sino para que en la fortaleza de la bendición podamos volvernos de nuestras iniquidades. Hechos capítulo 3 versículo 26 A todo el que cree en Cristo le es dada potestad poder o privilegio de ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 Es por las preciosas y grandísimas promesas de Dios mediante Cristo como llegamos a participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 Consideremos brevemente la aplicación práctica de algunos de estos pasajes. Cristo y su justicia Autor L. Joseph Vagoner capítulo 11 La victoria de la fe La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios es revelada de fe en fe Romanos capítulo 1 versículo 17 Nada puede ilustrar mejor y lograr de la fe que algunos ejemplos provistos para nuestra enseñanza para que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza Romanos capítulo 15 versículo 4 Consideremos primeramente un evento notable relatado en segunda de crónicas capítulo 20 Después de esto los moabitas y los amonitas con algunos maonitas vinieron en guerra contra Josafat avisaron a Josafat vienen contra ti una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria ya están en Asesón Tamar que es en Gadi versículos 1 y 2 este gran ejército atemorizó tanto al rey como al pueblo pero tomaron la sabia decisión de congregarse para pedir socorro al eterno vinieron de todas las ciudades de Judá versículos 3 y 4 después vemos la oración de Josafat como dirigente de la congregación y vale la pena estudiarla con detenimiento puesto que fue una oración de fe y contenía en ella misma el comienzo de la victoria entonces Josafat se puso en pie en la reunión de Judá y Jerusalén en la casa del eterno ante el atrio nuevo y dijo oh eterno dios de nuestros padres no eres tú el dios que estás en los cielos tú riges todos los reinos de las naciones en tu mano están el poder y la fuerza y no hay quien te resista versículos 5 y 6 excelente comienzo para una oración empieza por reconocer al dios del cielo así empieza la oración modelo padre nuestro que estás en los cielos que significa que dios como dios en el cielo es el creador conlleva el reconocimiento de su poder sobre todos los reinos del mundo y también sobre los poderes de las tinieblas el hecho de estar en el cielo de ser el creador muestra que en su brazo hay poder y fortaleza que nadie puede resistir el hombre que en la hora de necesidad empieza su oración con tal reconocimiento del poder de dios tiene ya la victoria de su parte observa josafat no solamente declaró su fe en el maravilloso poder de dios sino que reclamó la fortaleza de dios apropiándose de ella no eres tú nuestro dios cumplió la condición de las escrituras porque el que se acerca a dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca hebreos capítulo 11 versículo 6 josafat procedió entonces a rememorar como el señor los había establecido en la tierra y como no habiéndoles permitido invadir moab y amón esas naciones habían comenzado a echarlos de la tierra que dios les había dado en herencia y después concluyó oh dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer pero a ti volvemos nuestros ojos para el señor no representa problema alguno el prestar auxilio sea al poderoso o al que no tiene fuerzas y puesto que los ojos del señor recorren toda la tierra para mostrar su fortaleza en favor de aquellos cuyos corazones están completamente entregados a él segunda de crónicas capítulo 16 versículo 9 los que están en necesidad harán bien en confiar solamente en él la posición de josefad la posición de josefad y su pueblo armonizaban con el mandato apostólico fijos los ojos en jesús autor y consumador de la fe hebreos capítulo 12 versículo 2 él es el principio y el fin y en sus manos está todo el poder en el cielo y en la tierra ahora cuál fue el resultado el profeta del señor vino en el poder del espíritu santo y dijo oíd judá todo vosotros habitantes de jerusalén y tú rey josefad el eterno os dice así no temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud porque la guerra no es vuestra sino de dios y entonces se dio la orden de salir de mañana para enfrentar al enemigo y ver la salvación del señor puesto que él estaría con ellos viene ahora la parte más importante cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de tecoa y mientras salían josefad se puso en pie y dijo oídme judá y habitantes de jerusalén creed al señor vuestro dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y después de consultar con el pueblo puso a algunos a cantar y alabar el eterno vestidos de sus ornamentos sagrados mientras el ejército salía decían dad gracias al eterno porque su amor es para siempre extraña manera de salir al combate muy pocos ejércitos han ido alguna vez a la batalla encabezados por una vanguardia como esa pero con que resultado cuando empezaron a entonar cantos de alabanza el eterno puso contra los de amón de moab y del monte seir las emboscadas de ellos mismos que habían puesto contra juda y se mataron unos a otros los de amón y moab se levantaron contra los del monte seir hasta matarlos y destruirlos y cuando acabaron con los del monte seir cada cual ayudó a destruir a su compañero y cuando los de judá llegaron al alto que mira al desierto vieron que la multitud yacía en tierra todos muertos ninguno había escapado si pocos han salido a la batalla con una vanguardia como la del ejército de Josafat es igualmente cierto que pocos ejércitos se han visto recompensados por una victoria tan grande como aquella y no estará de más prestar atención al hecho de la victoria de la fe tal como ilustra el caso referido cuando el enemigo asegurado en su superioridad numérica oyó a los israelitas salir salir esa mañana cantando y gritando que debió deducir que los israelitas habían recibido refuerzos y estaban tan fortalecidos que sería inútil enfrentarse a ellos fueron así presa del pánico y cada cual percibió en su vecino a un enemigo y acaso no era cierto que israel había recibido refuerzos desde luego que sí porque dice el relato que cuando empezaron a entonar cantos de alabanza el eterno puso contra los de Amón de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos el ejército del señor en quien Josafat y su pueblo confiaron peleó por ellos tuvieron refuerzos y sin duda si sus ojos hubieran sido abiertos habrían visto como vio el siervo de Elías en una ocasión que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en su contra pero el punto a destacar es que el señor puso las emboscadas contra el enemigo cuando Israel empezó a cantar y alabar que significa eso significa que su fe era real dieron tanto crédito a la promesa de Dios como al cumplimiento efectivo de la misma así creyeron en el señor o más literalmente edificaron en el señor y por lo tanto fueron establecidos o fortalecidos con ello dieron fe de la verdad de las palabras y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe primera de juan capítulo 5 versículo 4 apliquemos ahora esta ilustración al caso del conflicto con el pecado somos poderosamente tentados a hacer algo que sabemos malo hemos vivido a menudo la dolorosa experiencia de sucumbir a la fuerza de la tentación de forma que sabemos que no tenemos ningún poder para vencerla pero ahora nuestros ojos están puestos en el señor quien nos invita a venir con plena confianza al trono de la gracia para obtener misericordia y oportuno socorro para el tiempo de la necesidad así que empezamos a pedir a Dios ayuda en oración oramos al Dios que la Biblia nos presenta como el creador del cielo y de la tierra empezamos no con una lúgubre declaración de nuestra debilidad sino con el gozoso reconocimiento del gran poder de Dios habiendo reconocido lo anterior podemos aventurarnos a expresar nuestra dificultad y nuestra debilidad si expresamos nuestra debilidad y nuestra situación desalentadora en primer lugar nos estamos colocando antes que Dios Satanás magnifica entonces la dificultad y nos rodea con sus tinieblas para que no podamos ver más allá de nuestra debilidad y aunque nuestras súplicas y peticiones sean fervientes y agonizantes serán en vano porque carecerán del elemento esencial de creer que Dios existe y que es todo lo que ha revelado que es pero cuando empezamos con el reconocimiento del poder de Dios entonces podemos declarar nuestra debilidad sin correr ningún riesgo porque estamos simplemente poniendo nuestra debilidad del lado de su poder y ese contraste infunde valor entonces al orar el Espíritu Santo trae a nuestra mente la promesa de Dios puede ser que no recordemos ninguna promesa especial que se adecue exactamente al caso pero podemos recordar que palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 y que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y padre gálatas capítulo 1 versículo 4 y podemos saber que esto abarca toda promesa porque el que no eximió ni aún a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas romanos capítulo 8 versículo 32 recordemos entonces que Dios puede hablar de las cosas que no son como si ya fueran es decir si Dios da una promesa es algo tan seguro como si ya se hubiese cumplido y así sabiendo que nuestra liberación del mal está de acuerdo con la voluntad de Dios contaremos ya la victoria como nuestra y empezamos a agradecer a Dios por sus preciosas y grandísimas promesas mientras nuestra fe se aferra de estas promesas y las hace reales no podemos dejar de alabar a Dios por su maravilloso amor y mientras estamos haciendo esto nuestras mentes son totalmente apartadas del mal y la victoria es nuestra el señor pone emboscadas contra el enemigo nuestra actitud de alabanza muestra a satanás que hemos obtenido refuerzos y como él ha probado ya la ayuda que se nos proporciona sabe que no puede hacer nada contra ella y huye de nosotros esto ilustra la fuerza del mandato apostólico por nada estéis afanosos es decir no os acongojeis por nada sino presentad vuestros pedidos a dios en oración ruego y acción de gracias filipenses capítulo 4 versículo 6 Cristo y su justicia autor L. Joseph Wagoner capítulo 12 esclavos y libres hay otra línea de textos en la escritura de extraordinaria utilidad práctica a propósito del poder que tiene la fe para traer la victoria hay que comprender primeramente que el pecador es un esclavo Cristo dijo todo el que comete pecado es esclavo del pecado Juan capítulo 8 versículo 34 Pablo dice también poniéndose en el lugar del hombre y regenerado porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal vendido al poder del pecado romanos capítulo 7 versículo 14 un hombre vendido es un esclavo por lo tanto aquel que se vende al pecado es un esclavo del pecado pedro menciona el mismo hecho en referencia a los maestros falsos y corruptos les prometen libertad pero ellos mismos son esclavos de la corrupción porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció segunda de pedro capítulo 2 versículo 19 la característica distintiva del esclavo es que no puede hacer como quiere sino que está obligado a hacer la voluntad de otro por más odioso que le resulte pablo prueba así la verdad de su declaración al efecto de que como un hombre carnal fue esclavo del pecado porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco de manera que no soy yo quien obra sino el pecado que habita en mí sé que en mí esto es mi carne no habita el bien porque tengo el querer pero no alcanzo a efectuar lo bueno porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero romanos capítulo 7 versículos 15 17 y 19 el hecho de que el pecado gobierne demuestra que el hombre es un esclavo y si bien todo el que comete pecado es esclavo del pecado la esclavitud se convierte en insufrible una vez que el pecador vislumbra la libertad la desea pero no logra romper las cadenas que lo atan al pecado la imposibilidad del hombre y regenerado para hacer aún el bien que querría hacer se ha mostrado ya en romanos capítulo 8 versículos 7 y 8 y en gálatas capítulo 5 versículo 17 cuántas personas han experimentado la verdad de estos textos en sus propias vidas cuántos han tomado resoluciones una y otra vez y sin embargo sus más sinceras resoluciones han venido a resultar tan volubles como el humo ante el vendaval de la tentación lamentablemente sus ojos no estaban tan fijos en Dios como en sí mismos y en el enemigo su experiencia fue la de una batalla continua contra el pecado cierto pero caracterizada también por la continua derrota ¿puedes llamar a eso una verdadera experiencia cristiana? hay algunos que se imaginan que lo es ¿por qué entonces el apóstol en angustia de alma clamó miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? romanos capítulo 7 versículo 24 es la verdadera experiencia cristiana un cuerpo de muerte tan terrible que el alma es constreñida a clamar por liberación no ciertamente ¿quién es aquel que en respuesta a tan ferviente demanda se revela como el libertador? dice el apóstol gracias doy a dios por nuestro señor jesucristo en otro lugar dice de cristo así por cuanto los hijos participan en carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte a saber al diablo y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 cristo proclamó así su propia misión el espíritu del señor el eterno está sobre mí porque me ungió para predicar las buenas nuevas a los pobres me envió a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel isaías capítulo 61 versículo 1 ya hemos mostrado en qué consiste esa esclavitud y cautividad es la esclavitud al pecado la esclavitud de ser compelido a pecar aún en contra de la voluntad por el poder de las propensiones y hábitos malos heredados y adquiridos nos libera cristo de una experiencia cristiana verdadera no ciertamente entonces la esclavitud del pecado de la que se lamenta el apóstol en romano 7 no es la experiencia de un hijo de dios sino la del esclavo del pecado es para liberar a los hombres de este cautiverio por lo que vino cristo no vino a liberarnos en esta vida de batallas y luchas sino de la derrota vino para fortalecernos en el señor y en el poder de su fortaleza para que podamos dar gracias al padre quien nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado hijo por la sangre del cual tenemos redención como se efectúa esta liberación por el hijo de dios cristo dice si vosotros permanecéis en mi palabra sois realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará así si el hijo os liberta seréis realmente libres juan capítulo 8 versículos 31 32 y 36 esta libertad alcanza a todo el que cree porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios la liberación de la condenación alcanza a todos los que están en cristo romanos capítulo 8 versículo 1 y estamos en cristo por la fe es por la fe como mora cristo en nuestros corazones capítulo 8 Cristo y su justicia Autor L. Joseph Wagoner Capítulo 13 Ilustraciones prácticas de la liberación de la esclavitud Consideremos algunas ilustraciones acerca del poder de la fe para librar de la esclavitud. Leamos en Lucas capítulo 13 versículo 10 al 17 Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga Y estaba allí una mujer que desde hacía dieciocho años Tenía una enfermedad por causa de un espíritu Andaba encorvada, sin poder enderezarse Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad Puso sus manos sobre ella Y al instante se enderezó y alabó a Dios Pero el principal de la sinagoga Se enojó De que Jesús la hubiese sanado en sábado Y dijo a la gente Seis días hay para trabajar En ellos venid para ser sanados Y no en sábado Entonces el Señor le replicó Hipócrita Cada uno de vosotros ¿No desata en sábado su buey o su asno Y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham Que hacía dieciocho años Que Satanás la tenía atada ¿No fue bueno desatarla De esta ligadura en sábado? Y cuando dijo esto Se avergonzaron todos sus adversarios Pero el pueblo se gozaba De todas las maravillas Que Jesús realizaba Olvidemos la crítica Del dirigente hipócrita Y consideremos el milagro La mujer era esclava Nosotros Mediante el temor a la muerte Hemos estado Por toda la vida Sujetos a servidumbre Satanás había esclavizado a la mujer También nos tiende trampas a nosotros Y nos ha llevado a la esclavitud Ella no podía levantarse por sí misma Nuestras iniquidades Nos han atrapado Y somos así Incapaces de mirar hacia arriba Salmo 40 12 Con una palabra Y un toque sanador Jesús liberó a la mujer De su enfermedad Nosotros tenemos ahora Nosotros tenemos ahora En los cielos Al mismo sumo sacerdote Misericordioso Quien se compadece Con el sentimiento De nuestras debilidades Y esa misma palabra Nos librará del mal ¿Con qué propósito se obraron Los milagros de sanación Que Jesús realizó? Juan nos lo dice No fue simplemente Para demostrar Que él poseía El poder para sanar la enfermedad Sino Para demostrar su poder Sobre el pecado Dice Juan También hizo Jesús Muchas otras señales En presencia De sus discípulos Que no están escritas En este libro Pero estas Fueron escritas Para que creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre Juan capítulo 20 Versículos 30 y 31 Veamos pues Que fueron escritas Como ilustraciones Del amor de Cristo De su disposición A sanar Y de su poder Sobre las obras De Satanás Tanto sea En el cuerpo Como en el alma A este propósito Bastará con citar Un milagro más El que refiere El tercer capítulo De Hechos Pido al lector Que lo examine Con detenimiento En su Biblia Dado que no voy Voy a exponerlo aquí En sus detalles Pedro y Juan Vieron en la puerta Del templo A un hombre De más de 40 años De edad Inválido Desde el nacimiento No sabía Lo que era caminar Estaba mendigando Y Pedro Se sintió inspirado Por el Espíritu A darle algo mejor Que la plata O el oro Le dijo En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y tomándolo De la mano derecha Lo levantó Al instante Se afirmaron Sus pies Y sus tobillos Y de un salto Se puso de pie Y anduvo Y entró con ellos En el templo Caminando Saltando Y alabando A Dios Este notable Milagro Realizado En una persona Conocida De todos Causó Una conmoción Extraordinaria Entre la gente Y cuando Pedro Vio la sorpresa De ellos Procedió A explicar Cómo se había Llevado A cabo La maravilla Israelitas ¿Por qué ponéis Los ojos En nosotros? ¿Como si con Nuestro poder O piedad Hubiésemos Hecho A andar A este hombre? El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Dios De nuestros padres Ha glorificado A su siervo Jesús Pero vosotros Lo entregasteis Y negasteis Y matasteis Al autor De la vida A quien Dios Resucitó De los muertos De lo cual Nosotros Somos testigos La fe En el nombre De Jesús Reestableció Las fuerzas De este hombre Que vosotros Véis Y conocéis Esa fe En el nombre De Jesús Le dio Esta completa Sanidad Que todos Vosotros Véis La aplicación Había un hombre Tullido de nacimiento Incapaz de valerse Por sí mismo Cuánto deseaba Caminar Pero no podía Todos nosotros Podemos decir Igualmente Con David En maldad Nací yo Y en pecado Me concibió Mi madre Salmo 51 5 Como consecuencia Por naturaleza Somos Tan débiles Que no podemos Hacer las cosas Que quisiéramos Lo mismo Que cada año De la vida De aquel hombre Incrementaba Su incapacidad Para caminar Al aumentar El peso De su cuerpo Sin corresponderse Con un fortalecimiento De sus piernas Así la práctica Repetida Del pecado A medida Que cumplimos Años Incrementa Su poder Sobre nosotros Para ese hombre El caminar Era una Completa Imposibilidad Sin embargo El nombre De Cristo Por la fe En él Le trajo Completa Sanación Y liberación De su enfermedad También nosotros Mediante La fe Que es En él Podemos Ser sanados Y capacitados Para ser Aquello Que hasta ahora Resultaba Imposible Las cosas Que son Imposibles Para el hombre Son posibles Para Dios Él Es el creador Él Da vigor Al cansado Y acrecienta La energía Al que no Tiene fuerzas Los héroes De antaño Ponen De relieve Una De las maravillas De la fe Mediante Ella Sacaron Fuerzas De la debilidad Estos ejemplos Nos muestran Cómo libera Dios De la esclavitud A quienes Confían En él Consideremos Ahora La forma En la que Se mantiene Esa libertad Hemos visto Como por naturaleza Todos somos Esclavos De pecado Y de Satanás Y que tan pronto Como nos Sometemos A Cristo Somos Liberados Del poder De Satanás Pablo Dijo No sabéis Que al Ofreceros A alguien Para Obedecerle Sois Siervos De aquel A quien Obedecéis O del pecado Para muerte O de la obediencia Para justicia Romanos Capítulo 6 Versículo 16 Así pues Tan pronto Como sois Libre De la esclavitud Del pecado Nos hacemos Siervos De Cristo En efecto El mismo Acto De liberarnos Del poder Del pecado En respuesta A nuestra fe Demuestra Que Dios Nos acepta Como siervos Suyos Venimos A hacernos Por así Decirlo Esclavos De Cristo Pero el que es Esclavo Del Señor Es un Hombre Libre Porque somos Llamados A la libertad Gálatas Capítulo 5 Versículo 13 Y allí Donde Esté El Espíritu Del Señor Hay libertad Segunda De Corintios Capítulo 3 Versículo 17 Y ahora viene Nuevamente El conflicto Satanás 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 No está Dispuesto A renunciar A su Esclavo Acude Armado Con el Látigo De la Feroz Tentación Para someternos De nuevo A su Esclavitud Sabemos Por triste Experiencia Que Él Es más Fuerte Que nosotros Y que sin ayuda No lo podemos Resistir Pero temiendo Su poder Clamamos Por ayuda Y entonces Recordamos Que ya no somos Los esclavos De Satanás Nos hemos Sometido A Dios Y por lo tanto Él Nos ha Aceptado Como Sus Siervos Por lo tanto Podemos Decir Con el Salmista Oh Señor Yo soy Tu siervo Tu siervo Hijo De tu Sierva Rompiste Mis Prisiones Salmo 116 16 Pero El hecho De que Dios Nos Desató De los Lazos Con los Que Satanás Nos Había Apresado Y así Lo hizo Si así Lo creemos Es la Garantía De que Dios Nos Protegerá Puesto Que Él Cuida De los Suyos Y Tenemos La Seguridad De que El que Comenzó La buena Obra En Nosotros La Irá Perfeccionando Hasta El día De Jesucristo Filipenses 1 6 Y en Esa Confianza Somos Fortalecidos Para Resistir Si nos Hemos Sometido Al Servicio De Dios Somos Siervos Suyos Por lo Que Equivale A Ser Instrumentos De Justicia En Sus Manos Ver Romanos Capítulo 6 Versículos 13 Al 16 No Somos Instrumentos Inertes Sin Vida Sin Sentido Como Los Que Usa El Agricultor Que Carecen De Opinión En Cuanto A Cómo Habrían De Ser Usados Sino Instrumentos Vivientes Inteligentes A Quienes Se Les Concede Elegir Su Tarea Sin Embargo El Término Instrumento Significa Una Herramienta Algo Que Está Enteramente Bajo El Control Del Artesano La Diferencia Entre Uno De Nosotros Y La Herramienta De Un Mecánico Es Que Nosotros Podemos Escoger Quien Nos Use Y A Qué Tipo De Servicio Estaremos Dedicados Pero Una Vez Que Hemos Decidido Y Nos Sometemos A Las Manos Del Artesano Hemos De Ponernos Tan Completamente En Sus Manos Como Lo Está La Herramienta Que Nada Objeta En Cuanto A Cómo Se Le Ha De Usar Cuando Nos Sometemos A Dios Hemos De Ser En Sus Manos Como La Arcilla En Las Manos Del Alfarero Para Que Pueda Hacer Con Nosotros Como Desee Nuestra Voluntad Ha De Escoger Si Le Permitiremos O No Obrar En Nosotros Lo Que Es Bueno Si Se Comprende Plenamente Este Concepto De Ser Instrumentos En Las Manos De Dios Significará Una Maravillosa Ayuda Para La Victoria De La Fe Observa Que Lo Que Hace Un Instrumento Depende Completamente De La Persona En Cuyas Manos Este Consideremos Por Ejemplo Un Cuño O Troquel En Si Mismo Es Útil Inofensivo Sin Embargo Puede Usarse Con Los Peores Propósitos Y También Para Lo Que Es Útil En Las Manos De Alguien Sin Escrúpulos Puede Servir Para Acuñar Moneda Falsa Ciertamente Un Propósito De Plorable Pero Si Cae En Las Manos De Un Hombre Recto Y Virtuoso No Puede De Ninguna Manera Hacer Daño De Igual Forma Cuando Éramos Esclavos De Satanás No Hicimos El Bien Pero Ahora Que Nos Hemos Sometido A Las Manos De Dios Sabemos Sabemos Que No Hay Injusticia En Él Y Así Un Instrumento En Sus Manos Jamás Servirá Para Un Propósito Impío La Sumisión A Dios Ha De Ser Tan Completa Como Lo Fue Anteriormente A Satanás Ya Que Dice El Apóstol Hablo En Términos Humanos Por Vuestra Natural Limitación Así Como Solíais Ofrecer Vuestros Miembros A Las Impurezas Y A La Iniquidad Así Ahora Presentad Vuestros Miembros Para Servir A La Justicia Que Conduce A La Santidad Romanos Capítulo 6 Versículo 19 El secreto para triunfar consiste Primeramente En Someterse Completamente A Dios En Un Sincero Deseo De Hacer Su Voluntad A Continuación Reconocer Que En Nuestra Sumisión Nos Acepta Como Siervos Suyos Y Después Retener Esa Sumisión A Él Y Quedar En Sus Manos A Menudo Obtendremos La Victoria Simplemente Insistiendo Sin Cesar En Esta Oración Oh Señor Yo Soy Tu Siervo Tu Siervo Hijo De Tu Sierva Rompiste Mis Prisiones Es Es Sencillamente Una Manera Enfática De Decir Señor Me He Entregado En Tus Manos Como Un Instrumento De Justicia Hágase Tu Voluntad Y No Los Dictados De La Carne Pero Cuando Nos Demos Cuenta De La Fuerza De Estos Textos Y Sintamos Verdaderamente Que Somos Siervos De Dios Inmediatamente Vendrá El Pensamiento Si Soy Verdaderamente Un Instrumento En Las Manos De Dios Él No Puede Usarme Para Hacer El Mal Ni Me Puede Permitir Que Obre El Mal Mientras Me Mantenga En Sus Manos Si He De Ser Guardado Del Mal Es Él Quien Tendrá Que Guardarme Porque Yo No Puedo Hacerlo Por Mí Mismo Pero Él Quiere Hacerlo Porque Ha Mostrado Su Deseo Y También Su Poder Para Llevar A Cabo Su Propósito Dándose Por Mí Por Lo Tanto Ciertamente Me Guardará De Todo Mal Todos Estos Pensamientos Pueden Cruzar la Mente En Un Instante Y Con Ellos Vendrá Necesariamente El Sentimiento De Gozo Por Ser Librados Del Temido Mal Ese Gozo Se Expresa De Forma Natural En La Acción De Gracias A Dios Y Al Darle Las Gracias A Dios El Enemigo Se Retira Con Su Tentación Y La Paz De Dios Llena El Corazón Entonces Comprendemos Que El Gozo De Creer Sobrepasa Con Creces Todo El Placer Que Pueda Ofrecer La Indulgencia Con El Pecado Lo Anterior Es Una Demostración De Las Palabras De Pablo Luego Invalidamos La Ley Por La Fe De Ninguna Manera Al Contrario Confirmamos La Ley Romanos Capítulo 3 Versículo 31 Invalidar La Ley No Es Abolirla Porque Ningún Hombre Puede Abolir La Ley De Dios Sin Sin Embargo El Salmista Dice Que Ha Sido Invalidada Salmo 119 126 Invalidar La Ley De Dios Es Más Que Afirmar Que No Tiene Importancia Es Mostrar Por La Vida Que Se La Considera Sin Importancia Un Hombre Invalida La Ley De Dios Cuando Permite Que No Tenga Poder En Su Vida En Suma Invalidar La Ley De Dios Es Quebrantarla Pero Pero La Ley Misma Permanece Incólume Ya Sea Que Se Le Guarde O Que No La Invalidación Afecta Solo Al Individuo No A La Ley Por Lo Tanto Cuando El Apóstol Dice Que No Invalidamos La Ley De Dios Por La Fe Sino Que Al Contrario La Establecemos Quiere Decir Que La Fe No Lleva A La Violación De La Ley Sino A La Obediencia Realmente No Deberíamos Decir Que La Fe Lleva A La Obediencia Sino Que La Fe Misma Obedece La Fe Establece La Ley En El Corazón La Fe Es La Sustancia De Lo Que Esperamos Si Lo Que Se Espera Es La Justicia La Fe La Establece En Lugar De Que La Ley Nos Conduzca A La Anomía Es Precisamente Lo Contrario A Ella Poco Importa Cuanto Se Jacte Una Persona En La Ley De Dios Si Rechaza O Ignora La Fe Incondicional En Cristo No Está En Mejor Situación Que El Hombre Que Ataca Abiertamente La Ley El Hombre De Fe Es El Único Que Honra En Verdad La Ley De Dios Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Con Ella Todas Las Cosas Son Posibles Si La Fe Hace Lo Imposible Y Es Precisamente Eso Lo Que Dios Requiere De Nosotros Cuando Josué Le Dijo A Israel No Podréis Servir Al Señor Dijo La Verdad Sin Embargo Es Un Hecho Que Dios Demandaba Que Lo Sirvieran No Está En El Poder De Ningún Hombre El Obrar Justicia Por Más Que Lo Dese Así Gálatas Capítulo 5 Versículo 17 Por Lo Tanto Es Un Error Decir Que Todo Lo Que Dios Requiere Es Es Hagamos Lo Mejor Que Podemos El Que No Haga Nada Mejor Que Eso Nunca Hará Las Obras De Dios No Tenemos Que Hacer Mejor De Lo Que Podemos Hacer Debemos Hacer Aquello Que Solamente El Poder De Dios Obrando En Nosotros Puede Hacer Al Ser Humano Le Resulta Imposible Caminar Sobre El Agua Sin Embargo Pedro Lo Hizo Cuando Ejerció Fe En Jesús Puesto Que Todo El Poder En El Cielo Y En La Tierra Está En Las Manos De Cristo Y Ese Poder Está A Nuestra Disposición Mediante Cristo Mismo Viniendo A Morar En El Corazón Por La Fe Nada Podemos Reprochar A Dios Por Requerir De Nosotros Que Hagamos Lo Imposible Porque Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Es Posible Para Dios Lucas Capítulo 18 Versículo 27 Así Que Podemos Decir Confiadamente El Señor Es Mi Ayudador No Temeré Lo Que Me Pueda Hacer El Hombre Hebreos Capítulo 13 Versículo 6 Entonces ¿Quién Nos Separará Del Amor De Cristo? Tribulación O Angustia Persecución O Hambre Desnudez Peligro O Espada Dios Que Nos Ama Nos Ayuda A Salir Más Que Vencedores En Todo Romanos Capítulo 8 Versículo 35 Y 37 Por Eso Estoy Seguro De Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Los Ángeles Ni Demonios Ni Lo Presente Ni Lo Porvenir Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Creada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro Amor 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 Marshall Amor 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 Gracias por ver el video.